¡Suscríbete al canal! 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 Desde todos lados, la radio de Racing es, sin lugar a dudas, Racing 24. Esta es la radio, la que tenemos para compartir con ustedes. El loguito que identifica a la radio de Racing. Parezco el gitano acá, ¿no? Es como se llama. Quiero cenarme de ti, ¿no? Se me hace como cuando tengo muy así abierta la camisa. Bueno, no, no me gusta. Así que me lo cierro. Bueno, les decía, Racing 24 es la radio de Racing. Acá tienen el loguito para poder descargarla. Vayan a buscarla en Play Store, Apple Store, iOS, Android, todos lados. Si no hay ningún inconveniente, búsquenla, que para eso garpamos un montón de guita, para que ustedes tengan la radio de Racing con la comodidad, en la comodidad que ustedes prefieran y pretendan. Así que búsquenla, que ahí está Racing 24, que es la radio de la academia. Y aparte de la radio, como siempre, nos metemos también en el audiovisual. Estamos a través de distintas plataformas, que hoy permiten que nos puedan ver y escuchar, ¿sí? Las sensaciones que emitimos a través de nuestro rostro, de nuestros gestos. Y también lo vocal, que siempre es lo nuestro, de toda la vida. La radio es lo más grande que hay. Esto es un programa de radio con televisión, incluido, ¿no? Hoy por hoy o con visualización, con youtuberización. Bueno, como es la cuestión, les pedimos encarecidamente que a partir de este momento, comenzando ya, ustedes nos hagan el favor de poner me gusta, ayudar con un me gusta, es todo, ¿sí? Ustedes tienen que poner like en este momento, ayudarle al programa para que siga creciendo. Los algoritmos de YouTube están casi rendidos a nuestros pies, a los pies de los hinchas de Racing. Estamos a 3 días de poder ganarle. Simplemente tenemos que llegar a los 18.000. Estamos en 18.950, creo. En cuanto a suscriptores, ¿ah, se lo dijieron? No, ustedes para fin de mes, ustedes. No, no, un programa así no llega, no le da. Ah, la nafta, un programa de Racing, no. Bueno, quiero decirles que estamos en nada menos. 17.983, no nos falta nada. 17 suscriptores. Todavía no te suscribiste al canal de Esperanza Racingista, viejo. ¿Qué estás esperando? Dale, déjate de hinchar, no nos falta nada para llegar a los 18.000 suscriptores. Bueno, suscríbanse, ¿sí? Nos viene muy, pero muy bien que se suscriban al canal. Pero también nos viene muy, pero muy bien que aparte de suscribirse al canal, ustedes se suscriban al programa. ¿Cómo suscribirse al programa? Es también muy fácil. También son botones, ¿viste? Acá te lleva todo de una botonera a la otra. Hacer un clic acá, un clic allá. Bueno, los clics hoy es un montón en todo sentido. Así que le das clic en la descripción a los links de Mercado Pago. Hay tres links para que ustedes puedan ayudar económicamente suscribiéndose a nuestro programa. Son links de 2.000 pesos, de 3.000 o de 5.000 pesos por mes. Ustedes deciden de qué forma mensual nos dan una mano, nos apoyan económicamente para seguir adelante con el programa. Bueno, y nosotros retribuimos este tipo de situaciones de esta manera, amigos. Primero, todos los meses, maravillosos premios tenemos para sortear entre los que están suscriptos económicamente al programa. Premio number one, el libro del Changuito, del Chango Cárdenas, el autor del gol más importante de la historia de Racing. Un libro que ustedes van a poder disfrutar si es que se llevan el premio, si es que ganan el sorteo. Pero no tenemos únicamente el libro. Este mes también está el pantalón de García Basso. Hay pantalón de García Basso para quien se suscriba económicamente a nuestro programa. Insisto, las suscripciones están en la parte de abajo de este programa de todos los programas, ¿sí? En la descripción, vayan a la descripción y ahí tienen los links. Le dan click y ustedes deciden. Pueden dar dos lucas por mes, tres lucas o cinco lucas. Ustedes deciden qué cantidad de guita quieren aportar. Pero está el pantalón de García Basso del último partido de que Racing ganó entre semana al equipo de Brasil, a Bragantino. Así que, bueno, ahí está el pantalón de García Basso. ¿Te vas a suscribir o no te vas a suscribir? Yo ya lo hubiese hecho, ¿sí? Sin lugar a dudas. Así que, nada, suscríbete al canal de Esperanza Racingista. Por otro lado, aparte de las suscripciones, aquellos que no puedan o no quieran participar mensualmente desde lo económico, acá también les dejamos un alias. Nos hacen las transferencias bancarias de guita que ustedes piensen que vale lo que hacemos acá habitualmente en Esperanza Racingista. Todos los días cubriendo todas las novedades de Racing, todo lo que pasa en la vida de Racing, todo, todo acá. Bueno, les pedimos del otro lado que hayan una ayudín, una ayuda económica a nuestro programa. Y, por último, para aquellos que están desde el extranjero, como siempre también les decimos, principalmente para los que están afuera. Yo creo que es más conveniente para los que están afuera del país que le den clic abajo de todo de lo que es el chat, ¿sí? Que ahí tienen la posibilidad de hacer las donaciones con los super chat, super sticker, super, super, recontra, super, que también no viene tan, pero también para nuestro programa. Bueno, saliendo del momento mangaso, nos metemos en el último lugar donde, por ahora, que les recomendamos habitualmente, porque hay un montón de lugares que se escucha la radio. Estamos en, ¿cómo se llama esto? En Spotify, en las radios con doble D. Bueno, yo qué sé, estamos en todos lados, ¿sí? En, ¿cómo se llama? Radio Cat también estamos. Estamos en todos lados. Racing 24 está en todas partes. Pero les recomendamos que ingresen a nuestro sitio web, ¿sí? El sitio web de Esperanza Racingista es buenísimo, tiene mucha información, tiene notas de opinión, te cuenta la vida de Racing en el día a día, todo, absolutamente todo, amigos, lo vamos dejando registrado como para que ustedes tengan ahí todo por escrito, ¿sí? Todo sentado por escrito. Muchas de las cosas que ya contamos en este programa ya la hemos hablado, como siempre, en nuestro sitio web, que es www.esperanzaracingista.com. Bueno, hoy en Esperanza Racingista vamos a hablar de varios temas, uno relacionado a lo que se viene, que es el partido frente a Belgrano de Córdoba, Racing que tiene que jugar el último partido de la Copa de la Liga Profesional con mucha ilusión, con mucha expectativa, de lo que pasa en el partido dentro de un ratito, siete y media de la tarde, entre estudiantes de La Plata y Boca, es uno de los partidos que van a permitirle o no a Racing tener mayor o menor cantidad de chances de poder continuar dentro de esta Copa de la Liga Profesional. Obviamente que Racing tiene que ganar. Y para ganar, por suerte, el técnico va recuperando a algunos jugadores. En un rato te vamos a contar de quiénes estamos hablando, los jugadores que ha recuperado el técnico seguramente para poder jugar el partido del día martes frente a Belgrano de Córdoba, con la esperanza a flor de piel de lo que pueda llegar a pasar en ese partido. Así que, bueno, la información obviamente de la mano de Tommy Dávila. Hoy estuvo Alejandro Domínguez, presidente de Comebol, visitando el cilindro, acompañado en ese tour, en esa visita guiada, por el presidente de Racing y toda una comitiva relacionada con la comisión directiva de la academia. Vamos a poder escuchar justamente al presidente de la Comebol, charlando de las chances que pueda llegar a tener Racing de ser sede de la próxima final de la Copa Libertadores de América. ¿Nos pone contento? Sí, pero después te voy a decir porque me pone contento. No porque la pueda jugar Racing, por otra cosa me pone contento, pero te la voy a explicar en un ratito nada más. Así que estate atento que obviamente vamos a hablar de este tema y bastante más en referencia a lo que se viene, que también es el panorama político, tengámoslo en cuenta eso también. Bueno, ¿qué más tenemos para el día de hoy? Bueno, está Pepi Ladanaj, ya también vendrá Ricardo Zanoli, Tommy Dávila, como siempre con todas las novedades y ustedes participando activamente, amigos, en el 11-27-37-50-69. Somos Esperanza Racingista, somos el programa de la academia y así comenzamos una vez más, un día más, el programa de Racing. Bienvenidos. Esperanza Racingista, hoy relata con pasión El partido que este equipo juega ahora para vos Solo Racing, solo Racing te hará vivir esta emoción Buenas tardes para todos, bienvenidos queridos amigos Esto es Esperanza Racingista, este es el programa de Racing que un día más te acompaña con todas, todas las novedades que hacen a la vida de nuestra gloriosísima institución Me acompaña en la tarde de hoy el señor Pedro Ladanaj en Esperanza Racingista, hola Pepi, ¿cómo andamos? Ramiro, Ricardo, buen viernes para todos, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bien, distendido, ¿no? Sí, tranquilo Tranquilo, no hay fútbol de fin de semana por lo menos para Racing, ¿no? No, no, hay que sentarse a ver fútbol, nada más Sí, hay que sentarse a ver qué es lo que pasa, sobre todo hoy ¿No? Sobre todo hoy, ahora En un ratito, una hora diez y una hora siete minutos y arranca Mañana levantás ocho y media de la mañana para ver al Newcastle en la premia No, no creo No, 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 estamos haciendo refacciones acá en el séptimo piso y tenemos que hacer algunas cositas Así que no, no vamos a poder Bueno, está Sanoli también, Ricky con su remera Levi Strauss, señores Claro que sí, no podía hacer otra manera Pero bajá el microfonito, ¿dónde lo tenés? ¿Arriba está o va? Ah, no, no, me equivoqué No, lo tenés bien, lo tenés bien No, no, porque veía de atrás que como que tenías un cuadro y parecía como que tenías el cosito para arriba Bueno, hola, Sanoli, ¿cómo andamos? Bien, ¿ustedes cómo andan? Todo bien Tengo una pregunta crucial para mi vida futura A ver ¿Qué pasó con las camisetas manga larga? Que no se usan más ¿Pero no te ponen contento? No, yo quiero una camiseta manga larga Me encantaban las camisetas manga largas Vamos, es linda las camisetas manga largas Ricky, sabés que ayer tengo un amigo que cumpleaños Creo que cumpleaños ayer, no, el jueves Y nada, me metí en Adidas para ver ropa de River para regalarle Y venden remeras manga largas De todos los tres modelos que tienen ¿En serio? Sí ¿Sabés que sí? Me llamó la atención Acá nosotros no tenemos ni la titular, no, para comprar Pero bueno No, no, acá nosotros no tenemos ni siquiera para darle a los pibes de la reserva Las camisetas Juegan con la camiseta de la temporada anterior, lo de la reserva Y queremos manga larga Igual, la verdad Bueno Cuando empiezo el video del programa Se muestran las camisetas tendidas Sí Son manga largas Es verdad Es verdad Es verdad Es verdad Bueno, igual a mí me da larga, larga Mucho no me copa ¿Dónde está Dávila? Tomi, querido, ¿cómo te va? ¿Cómo están? ¿Cómo andan? Ahí está, ahí está, ahí está Sí, estás escucho Sí, venís con delay, pero venís Estás, estás, estás Habría que hacer gestiones, Dávila Para conseguir camiseta manga larga de Racing ¿Manga larga? Decíle a Blanco que ponga camiseta manga larga Ricardo, te voy a decir, te puedo decir algo Te puedo decir algo, Ricardo Lo que quieras Con todo lo que está bien en esta vida Soy un amante de las camisetas manga larga Ojalá tuviera una camiseta manga larga de Racing Que no la tengo Tengo solamente una camiseta manga larga Que es del Tottenham Que me la compré solamente Porque la vi ahí en el shopping del Tottenham Cuando fui Y era manga larga Y dije, quiero tenerla No importa, que la compré No soy del Tottenham, pero no importa No, estás loco ¿Qué vas a ir a buscar? ¿A dónde vas? Se va Se va a buscar algo de la torrante Se va a buscar la camiseta manga larga Se va a buscar la camiseta manga larga Yo tengo una sola camiseta de manga larga Que es una de las ediciones argentinas Una Adidas de la edición argentina Pero creo A ver, para el Tottenham ¿Qué? Mirá esta Mirá esta Mirá esta Ahí va, se va a buscar algo ¿Viste? Manga larga ¿De quién? ¿La de Colombia? ¡Bueno! No sé, esta me gustó Me la compré hace un montón de años Buenís Manga larga La única manga larga que tengo ¿De quién es esa? ¿La de James? No, no tiene nombre No, no tiene nombre Le pondría la de Juan Pero sí pondría Bueno No sé, está buena Yo no tengo ninguna manga larga A ver, voy a buscar A ver si puedo mostrar A ver alguna foto De alguna manga larga Foto Camisetas Manga larga Racing Vamos a buscar A ver qué parece No, no Son todas de entrenamiento ¿Viste que ahora usan Las mangas cortas Pero usan Esa camiseta térmica Abajo? Claro Las térmicas Sí, sí, sí Sí, mucho más fácil Pero igual Pero en Europa sí, ¿eh? En Europa hay Manga larga ¿Estás seguro? Yo no sé ¿Hace rato que lo veo, eh? ¿Hace rato? Sí, sí Yo te digo Porque miro a United Y juega a veces Con manga larga Sí No todos los jugadores Hay algunos Viste que depende De cada jugador Como si te mancó Pero hay Algunos maricones Guantes Pará, pará ¿Por qué maricón? Ya empezaste mal Mirá Acá hay una camiseta Manga larga Mirá Ahí te voy a Te muestro Mirá Mirá lo que vale Camiseta manga larga De Racing 2004 De hotelería Talle XL Imperdible Tenela 500.000 pesos ¡Ahhh! Eso que es del amigo El turbo García, ¿no? Sí Con razón 500 lucas, boludo La camiseta de manga larga Están en pedo Están en pedo Bueno, seguimos con la manga corta Entonces Yo creo que te conviene Pará, te voy a buscar otra más Pará, tengo otra más por acá A ver Son todas del mismo lugar A ver Pará Qué buena que está Con los puños azules Está buenísima Tengo que salir de acá Tengo que ir a buscar acá Ah, pará Tuve que tener Ah, pará Es que estamos Pará Eh Pues tengo que ir compartiendo Pantalla de la 1 A ver esta Esta, mirá Esta está buena Esta está buena Mirá La ven o no la ven Ah, no la puse en pantalla Qué boludo Perdón No, perdón Ahora sí, ahora sí Camiseta de manga larga Esa está buena La Rosamón De utilería La 6 Esa es la de Fabri Esa es la de Fabri Exactamente Esa es la de Fabri Esa es la de Fabri No tiene precio Sí, no tiene precio Fíjense el detalle del escudo ¿Sí? A ver si lo podemos ver Mirá Ahí se ve Está pintado encima Está Como con el mismo Con el mismo material Que se ponía La publicidad De la camiseta ¿Sí? Está pintadito el tema Bueno, pará Vamos a mostrar alguna Igual Yo te digo una cosa Si ni gastás Ponele 500 lucas A alguno que quiera Comprar esa camiseta Sí Yo la verdad No la usaría Pero por una cuestión De que gasté 500 lucas La pongo en un cuadro Claro Ya sé ¿Qué vas a ir a jugar al fútbol Con esa camiseta? ¿Vas a ir a la cancha? Es lo mismo que tener Una camiseta firmada por alguien Claro A mí me parece que esta Esta es nuevita A ver, Ricardo Vas a ver, décilo Para mí esta de las nuevas Ricky, a ver, mirá Te la muestro, ¿eh? A ver Tengo que hacer 80 pasos Luego, para mostrarle algo Ahí está Para mí es nuevita No, esa no es una camiseta vieja No Esa no es vieja Es un reciclado Es ese No, eso no Esa no es vieja No El otro día le quise comprar Una camiseta a un chico En la cancha Contra la luz Le pregunté si me la vendía Y me dijo que no ¿En la cancha le compran? ¿En la calle? Sí, sí, sí Iba a la cancha Y le digo Mirá, la vendé Te la compro Me dijo No, no, no la vendo Iba con la camiseta puesta Pero, ¿cuál era? La de la azul La rayada azul y celeste La que usaba Delgado, la torre La que hizo el gol En el chelo de nuevo La que el chelo de vender La de tres dedos Esa Mirá Lo pedís Lo pedís, lo tenés Mirá, ahí está Esta Esa, esa Mirá cuánto vale Mirá cuánto vale 150 lucas Yo le voy a ofrecer 30 lucas Lo que hiciste Re cagar Te digo la verdad No, no, ¿por qué? Porque Le vas a 30 lucas La están pidiendo 150 Igual, pero Este se está robando A ver, para A ver ¿Sabés quién es esta? La de Matute Morales Es la de Matute Es la de Matute Esa sí vale 500 Esa sí vale 500 150 mil pesos Vale Dios mío Está buena esa, eh Está linda, eh Es espectacular Yo creo que hace Mucho tiempo que no se hacen Así Remeras de Racing Con bastones Horizontales Horizontales Y La última fue la de La que ganamos En la cancha de River Que es la de Como igual que la de los Pumas Ah, claro La que hizo el gol Cajay La que hizo el gol Cajay Exactamente Esa fue La usamos tres partidos Ya lo vi Le hicimos El gol de Racing Esa A ver, para Les voy a mostrar una más, chicos Una más, una más, eh Camiseta de manga larga Mucha publicidad para el amigo Nani, ¿no? Podría tirar alguna cosa acá, ¿no? En algún momento Ahí está, mirá Número 14 En la espalda 14 Número pintado Talle 42 Imperdible 130.000 pesos Manga larga Multicanal Yo tengo la de manga Yo tengo la de manga corta esta No tengo la La de manga larga Yo tengo la de manga corta esta Esta No sé A ver, ¿qué número dice ahí? 14 No, no sé Quién era la 14 en ese entonces Porque creo que Todavía se usaban los números bajitos En ese entonces No, no se usaban 14 era un suplente Por eso Por eso No, no Esa puede ser la de Del que jugaba de De marcador de pinto Pompei Pompei puede ser No, no Pompei usaba el A11 La que jugaba El tipo que jugaba ¿Cómo se llamaba? Viqueira Puede ser la de Viqueira Puede ser la de Viqueira Tranquilamente Sí Igual, le digo la verdad La de Viqueira no la pago 130 130 Lo quiero un montón a Walter, eh Pero no, no Walter, querido No pago 130 lucas Por tu camiseta Ni en dope Eh, quiero que lo sepa A ver qué otra camiseta tiene Si la puedo mostrar A ver, otra larga Tiene que ser, eh No, no No, no Está después vendiendo Guigosa No, camiseta de Mangalara No hay más Bueno Listo Eh, si quieren más camiseta Vengan Vétanse ahí En 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 Nani 14 Faciuto Puede ser Faciuto Puede ser Sí Me parece que Faciuto Más para un defensor Faciuto era medio campista Me parece que Más para un 15 Un 16 Puede ser también Está ahí al límite Está ahí al límite Sí, puede ser Este Mentira Lo que estás diciendo ahí Acatrani No me jodas Es verdad A ver ¿Vos tenés algo, Tomi? Que murió Tito Ramírez No No No, mentira La de Viquera Es la 13 Dice Yaya Matutu usaba la 12 Y la 14 Topre de Faciuto Bueno Bueno, ok Gracias Yaya Yaya tiene razón Puede ser Puede ser Che, no En serio Que murió Tito Ramiro Tito Ramírez Dale Que tiene 40 años De tener Un poco más No, como un poco más Yo tengo 50 No, no puede ser No En redes no salió nada No, no, no Quizás lo estás tirando ahí Puede ser Porque siempre tiran Que se muere alguno Yo qué sé Se murió O.J. Simpson O.J. Simpson ¿Se murió también? Sí ¿Cuándo hoy? ¿Eso es verdad? Ayer, sí Eso es verdad Ajá Bueno El violador ¿No? El violín No, mató a la mujer Y al asesino Ah, es verdad Asesino a la mujer A lo mejor Sí, es verdad Mató a todo el mundo Es verdad No, a todo el mundo No, a la ex mujer Y bueno Todo lo que tenía Todo lo que tenía al lado Acá dice Rodolfo Capde Dice que es mentira Bueno, sí Me parece que es mentira Sí A mí me parece que es mentira Pero bueno Quizás Se murió Se atragantó con un asado No sé Pero si no No sé Qué habrá pasado Bueno Muchachos Salgamos del momento Camisetas largas Que nos llegó acá el amigo Tommy Perdón Sí, los dos Entre Ricardo y Tommy Entre los dos Para mí son horribles Las camisetas de manga larga No cumplen su función Pepi también Pepi dijo que le gustaban A mí me gustan No, no No, no Tengo una La mostré, la de Colombia Está bien Yo tengo la de la salicidad Porque Estamos 3 a 1 Ramiro Me parece que me la regalaron Siempre en contra Siempre en contra Siempre en contra En contra Ponete Si tenés frío Ponete abajo Algo 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 No es por el frío Quedan lindas Son buenas Son estéticas Eso Estéticas Manga larga Quedan lindas Quedan bien Quedan bien Quedan bien Te agarran de la remera No te dejan correr Fao Juega Te pueden agarrar más fácil No tienen No, no Manga corta Muchachos Bueno Pasó de todo hoy ¿No? La verdad Podría ser un día tranquilo Y sin embargo En Racing Pasaron un montón de cosas Tommy Porque La presencia De Alejandro Domínguez En el cilindro Conmocionó un poquito El mundo Racing Sí La verdad Que no No lo esperábamos No teníamos La noticia Hasta hoy a la mañana Que llegué al club Que llegué temprano Y bueno Ahí nos avisaron Que venían Tanto Domínguez Como Tapia Bueno Recorrieron el cilindro Después Tuvimos la chance De hablar Con ellos dos Con el presidente De Racing También Estaba gran parte También De la comisión De activo De la mesa chica Ahí acompañando La visita Un cilindro Que ya está Ya tiene Gran parte Del escenario Opuesta De lo que va a ser El show de voz Lo contamos Lo contamos El otro día Cuando estábamos Cerrando la transmisión Con Pepi Que apenas terminó Sacaron los carteles De publicidad Y se metieron Automáticamente Los camiones Con todos Los fierros Como para Para armar El escenario De voz Ya está Los fierros Ya están Casi todo puesto Le falta Después obviamente Todo lo que le quieran agregar Pero me parece La verdad que Bueno En mi momento Es una opinión personal Me parece Muy bueno Que esté el presidente De la Comebol Que esté el presidente De la AFA Después cada uno Tendrá su opinión De la gestión De Domínguez De Tapia Y demás Pero Racing En estas cosas Tiene que estar presente Y además El Cilindro Obviamente que faltan Hacer un montón De cosas Porque yo los veo El tema De los baños Cuestiones de los adhesos Les falta todavía Un montón de cosas El Cilindro La verdad que es un estadio De la renuncísima madre La verdad Se ve bien De todos lados Saquémonos la camiseta Un toque Se ve bien De todos lados Es un estadio Que hoy lo dijo Domínguez Puede albergar Una final Tranquilamente Así que bueno Está bueno La verdad Ojalá Ojalá En algún momento Se dé Y eso se da También Te trae en paralelo Que la Comebol Te haga un aporte De dinero Para Eso Para realizar Diferentes cuestiones Bueno Yo quería Yo quería llegar a esto Que estás diciendo vos Al Fucking Bill Dinero Pero la realidad Marca que vos Necesitás Un dinero Para terminar De armar El estadio Y que esté Cada día un poco mejor Y más apto Como para poder recibir Este tipo de Espectáculos deportivos Como es una final De Copa Libertadores Una final de Copa Del continente El estadio de Racing Es maravilloso Tiene una visualización Bárbara Y lo que Le falta también Es que se vea Desde otro lugar También Ya Cada vez que te lo enfocan No con esas cámaras aéreas Que te toman de arriba Que se mueven Los drones Vos ves el movimiento De las banderas Los colores También te llaman La atención De otra manera Tiene otra llamada De atención El rojo Se opaca Nada El blanco Siempre es blanco Te agranda Es todo más lindo El celeste también Pero el blanco Principalmente Te agranda un montón Entonces El otro día me decía Pero Independiente Tiene un estadio más nuevo ¿Por qué no se lo dan? O tiene la entrada Que precisan Pero están escondidos Dentro de nuestra cancha Los ingresos son una cagada Visualmente Es fea Es fea Es una cancha fea ¿No? Este No No sé No llama la atención Porque uno dice No, lo que pasa Que blanco Está ahí entongado Con Chiquitapia Entonces por eso Le habilitaron a Racing En este momento Para que pueda tener La visita de De Domínguez No creo que pase por ahí Lo que sí entiendo Que Y a eso quería llegar Que hoy algunos decían ¿Qué carajo me importa Que se juegue la final En el cilindro Si Racing no juega La Copa Libertadores? Si no vamos a poder Ver la Copa Libertadores Y Racing este año No va a jugar la final De la Copa Libertadores En su cancha Como nos gustaría Porque estamos jugando La Copa Sudamericana Pero no pasa porque Se juega o no se juega La Copa Libertadores Si Racing juega o no juega La Copa Libertadores Pasa por lo que dijo Tommy ¿Cuánta guita Le va a significar a Racing? ¿Cuánta inyección económica Le va a significar a Racing Que Se juegue Esa final En nuestra En nuestro estadio? Inyección económica Para mejorar el estadio Porque lo que están viendo Es que Y yo lo escuché hoy Un poco a Alejandro Domínguez Ahora lo vamos a escuchar también Vamos a poder escucharlo Que él decía Que Estaban queriendo trabajar Con los equipos Que Ya venían Con Con un trabajo previo ¿No? En sus estadios El tema de la iluminación Que se hizo en estos Últimos tiempos Eso vino Eso vino muy pero muy bien Y dio confiabilidad En cuanto a que Racing Es un equipo Que está Tratando de apostar A futuro En cuanto al crecimiento Desde la parte De infraestructura Pero muy a futuro Porque la verdad Que si hubiesen hecho Todas las remodelaciones Que dijo Blanco hasta ahora Bueno La verdad Que Racing De taquito Es un club Para que sea Sede De una final De libertadores De un partido De No sé De eliminatoria De mundial Tiene todas las condiciones Dada la cancha De Racing Desde lo estético Y desde la comodidad Visual Que tenés en el estadio Pero bueno Hay que terminar De hacer un montón de cosas Que no se hacen Y que no se han hecho Que va a tener Mucha injerencia Este último año El tema De las elecciones Como para que se empiece A mover un poco más De hecho Se hizo lo de la iluminación 9 Y un montón de cosas más Porque tenemos la elección En el año que viene Si no todas estas cosas Quizás ni se hacían Y que aparezca en este momento Alejandro Domínguez Me parece que es Un muy buen punto Muy buen punto Principalmente Desde lo político Ténganlo en cuenta Desde lo político Es un puntazo Para blancos Si se terminan dando Parte de un montón de cosas Sí No Y una cosa Que quiero decir Porque recién leí Un comentario Perdón Que no recuerdo Quien lo puso Que ponía El tema de los espejitos De colores Con el tema De la Copa América ¿Se acuerdan? Que en ese momento Se dijo Que el cilindro Podía ser Y demás Que haya venido Domínguez No es joda Mirá que O sea Va en serio La posible candidatura Si no La verdad No viene No te cuentan No podríamos llegar No no Vino el presidente De la Comebol Con una comitiva Enorme De seguridad De seguridad Y no el presidente De la AFA Y para pasar En limpio Un poco Que fue lo que se hizo Se recorrió Obviamente El estadio Fueron al campo De juego Al tema De los vestuarios Después subieron A la bandeja de arriba Y esto es Para barajarlo Como posibilidad Para la final De la Copa De este año De la Libertadores Y para posibles Finales De los próximos años Obviamente No sudamericana Pues ya está Definida La del año Que viene También Yo creo que Libertadores El año Que viene No Santa Cruz Creo que es Santa Cruz De la Sierra De la Sierra Libertadores No creo que sea Tampoco Porque Este año Es acá en Buenos Aires No creo que sea Dos años seguidos En Argentina Pero bueno Para más adelante Tal vez E insisto Para que también Quede en claro Si Vamos a suponer Que es elegido El Cilindro Como Como el estadio De la final Con Mebol Directamente La plata La invierte En los puntos Que cree Que tiene que mejorar Es una plata Que no Ni siquiera Sé si pasa por Racing La verdad Creo que directamente Va Y dice Bueno Tenemos que Poner una pantalla Nueva Arriba de todo Va y pone la plata Así que Me parece Bueno Además De las relaciones Institucionales Que Tienen que tener Siempre Con Tapia Y con Dominguez Después Insisto Cada uno Que haga la evaluación Que quiera De las gestiones De cada uno Y demás Pero Pero está bueno Que Racing Esté presente Ahí Que esté presente Que marque presencia Más en este año Que es importante La Copa Sudamericana Tommy Así que bueno Sí ¿Racing tiene alguna chance De clasificarse Al Mundial de Clubes? No Pero el Mundial de Clubes El Grande El que van a hacer Ahora El nuevo Pero ese Me parece En 2025 Ese es el año Que viene Sí Claro Puede ser Mira Me parece Que la única chance Es que Si gana La Copa Sudamericana Me parece Es medio Un quilombo Porque A River Entran 40 millones De dólares Solamente Por Participar Claro Claro River Entró por Ranking Comebol Por Ranking FIFA La verdad No No sé Creo que Ganando la Sudamericana Sí Creo El tema De la cancha Porque están Revisando Por qué vino Domínguez Es porque Puede darse La posibilidad De que River Saga campeón De América Entonces La final Se jugaría En la cancha De River Entonces Están buscando Una cancha Alternativa Para que River No juegue De local En River Exactamente Pero por qué Si le han pasado Jugar de local En el Maracaná La final Pero No es El Flamengo El Flamengo No es el dueño Del estadio Igual no Bueno Está bien Pero juega de local Fluminense Pero no No es No quieren que se repita Eso Primero que nada En lo posible Que A ver Que No sé Si River Llega a la final Lo que pasa Que esto Se tiene que Definir Antes Pero que El local Sea justamente Local En su estadio En la final Como le pasó A Flamengo A Fluminense Perdón El año pasado Y por otro lado El cilindro Y el otro estadio Para los que No Estuvieron medio Conectados hoy Que están analizando La cancha de boca Son dos estadios Que Obviamente Son más chicos Que Monumental Que entran No sé 80.000 No sé cuántos Y en ese caso Si llegan equipos Por ahí Con menos Convocatoria Por ejemplo Independiente del Valle Igual no creo Que traiga mucha gente No sé Imagínense Equipos con menos Convocatoria Pero que Que el estadio Se vea un poco Lo que no quieren ellos Es tener un estadio vacío ¿No? Bueno El año pasado Iba al centenario La Copa Sudamericana Y la terminaron Moviendo A otra cancha Sí a Maldonado Sí Bueno Por eso Bueno Imaginate Si se juega En el Monumental Que entran 80.000 personas Y llega Ponele No sé Liga de Quito Contra Atlético Paranaense Y te van 5.000 tipos ¿Qué hace? Entonces bueno Están barajando Diferentes opciones No sé Cuando se va a definir Esto Ni de qué manera Ni cuáles son Los requisitos Ni nada La verdad que Yo no lo conocía Alejandro Domínguez Me pareció un tipo Muy amable De hecho después Lo pude entrevistar Mano a mano 10 puntos Con Tapia lo mismo No lo conocía Lo crucé Pero nunca había tenido Diálogo Nada 10 puntos Y bueno Nada Un lindo Algo que suma Vamos Después ¿Qué sé yo? No sé ¿Dónde? Vamos Vamos a cerrar el bloque Con el tema de Domínguez Y escuchándolo Aunque sea Algunas frases De lo que dijo Hoy Cuando lo entrevistaron Y ya después Nos metemos En la primera tanda ¿Sí? Vamos a escuchar Al presidente De la Comebol Que estuvo hablando Ahí con Tommy Estuvo hablando También ahí con Salucho Bueno Lo escuchamos Dale vamos ¿Cómo está? Todo bien ¿Bien? Sí, súper Estoy un poco Confónico De tanto hablar En estos días Pero Se escucha Poco Poco Pará 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 Vamos a frenarlo Acá un toque ¿Sí? A ver si Hicimos algo Como para que no se escuche Como corresponde Este Puede ser que estaba Un cachito Bajo Pero no No tanto ¿Eh? Así que Bueno Vamos a hacer Un retroceso De imagen A ver Hice el lío Me parece Bueno No sé Vamos a ver Si lo Lo podemos escuchar Al presidente De la Comebol ¿Ahora? ¿Ahora? No Está Está bajito Ya de No Lo tienen Lo tienen Bajito Ya de Adentro Ya Venía así Bajito No No Lamentablemente Muchachos Quiero comunicarle Que se va a escuchar Bajito Bajito Así que no Yo diría que no No lo escuchamos ¿Sí? No lo escuchamos O que lo dejamos Si no para más adelante Bueno Metamos la primera tanda Y después de la tanda Ya seguimos con la información Porque hay más para contar Más allá de esta presencia De Alejandro Domínguez Del presidente de Comebol También hay información En relación a algunos jugadores Que se van a recuperar Vamos a estar con la calculadora En la mano También en el programa de hoy Porque se va a jugar el partido Entre Estudiantes y Boca Durante el mismo programa nuestro Así que Nada Habrá mucho para hablar Mucho para analizar Aquí como siempre En Esperanza Racingista Amigos No se vaya Ya volvemos A todas partes Incluso al espacio publicitario Granja La Cristina El Guidrac Concesionario oficial de UTS Venta de grupos electrógenos Motores y repuestos Monseñor Bufano Ciento cuarenta y nueve Villa Luz Uriaga Cuarenta y cuatro ochenta y seis Dos cinco dos cero Triple doble dos cero 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 aso Tres cinco doble B punto Equis Si necesitas soluciones No lo dudes más Vení a Ferretería Voltac Desde siempre Te ofrecemos la mayor variedad De productos Con el mejor precio del mercado Ferretería Voltac Visitanos en Ramón Falcón Dos mil doscientos diecisiete Ya lo sabes, VOLTAC lo tiene todo. Aberturas Reconquista. Carpintería Abedida. Puertas, ventanas. Preparación de cortinas. Avenida Belgrano 1102 Avellaneda. 4-222-1410. Aberturas Reconquista. Tecnocelulares Bernal. Servicio técnico especializado en Apple y Multimarca. Reparaciones en el día. Venta de accesorios. Venta de equipos. Además, amplia línea gamer. La Valle 488 en Bernal Centro. Tecnocelulares Bernal. Comunicate al 11-611-74488. Seguinos en nuestras redes sociales. Arroba Tecnocelulares Bernal. Andar. Obra social de viajantes vendedores de la República Argentina. Planes de salud para empleados en relación de dependencia, monotributistas y particulares. Servicio de asistencia al viajero en cualquier lugar de Argentina y países limítrofes. Andar. Su salud. Nuestro compromiso. 0-810-345-0184. Andar.org.ar Superintendencia de Servicios de Salud Organo de Control. RNO-S1-221-0-4. RNMP-12512. Seguimos con tu misma pasión. Fin de espacio publicitario. Arrasen y os seguimos a todas partes. Incluso al espacio. Líneas de motor, camiones y colectivos. Líneas Mercedes-Benz o Scania. Una empresa argentina y racingista. www.pagio2000.com Esperanza Racingista. Bueno, seguimos, seguimos adelantación de Esperanza Racingista con el amigo Dávila, que le quedan algunos minutos para arribar y tiene que... Dejé la ropa afuera, rama, la reputa madre. ¿A quién se le ocurre? Dijeron toda la tarde que iba a llover. Dijeron sábado y domingo. También, pero en la tarde ya va a empezar a llover. ¿Qué se te va a mojar? ¿Qué dejaste afuera? ¿Un bancho? No, no, no. El shortcito García Basso. No, no, no. No, no, no. Ese lo tengo reando, pero ahí en una silla. No, la pagada, mirá, mirá lo que es. Ese tendría que ser para Julieta Álvarez, ¿no? Que dijo que está enamorada de García Basso. Pero no sé si Julieta está enamorada. Yo también estoy enamorada de García Basso. ¿Vos también te lo acordó? Sí, me lo puedo ganar igual. Bueno, yo digo porque los que están suscriptos recuerden eso, ¿no? Suscríbanse económicamente al programa, no al canal. Al canal sí, suscríbanse porque estamos ahí nomás. Y queremos llegar a los 18.000 para hacerle, este, pito catalán, qué cosa vieja también que acabo de decir, a la gente de YouTube, ¿sí? Que nos dijeron, ¿ustedes, programa, cómo están? Y van a terminar el mes de abril con los 18.000. Bueno, yo pensé que para fin de marzo íbamos a terminar con los 18.000 suscriptores. Estamos casi a mitad de mes con casi la cantidad de suscriptores que queríamos llegar. Bueno, por lo menos bajémosle 15 días, ¿sí? A las expectativas de la gente de YouTube. Digámosle, mirá, somos Racing, flaco. No nos subestimes. Así que si no estás suscrito al canal, así en este momento estamos en 17.985 suscriptores. Son los que están en este momento acompañándonos. Y queremos llegar a los primeros 18.000. Digo primeros 18.000 porque hay más del doble de la gente que nos ve todos los días y nos escucha que no está suscrito al canal. Es increíble. Las analíticas que nos manda YouTube dice que hay un montón de gente que nos ve y que no se suscribió al canal. Así que más de la mitad. Así que dale, háganlo. Suscríbanse al canal. Suscríbanse, suscríbanse. Vamos. Vamos, vamos, dale. Vamos, que si no nos llegamos short y después ya para más adelante. No, no, no. Más adelante yo prometo que voy a traer otra cosa más. Muy bien. Ya sé lo que voy a traer. Ya sé lo que voy a traer. Pero esa, no, pero esa tenemos que estar acá. Para fin de... Pero tenemos que estar arriba de los, no sé, 25.000 suscriptores. Si no, ni en pedo. Me la quedo yo. Por lo menos. Tomi, si te dan 100 lucas, lo vendés, ¿no? García Basso. Poco menos agarro también, ¿eh? Pero bueno, si quieren... Todo lo que sea soborno, me escriben por privado, ¿eh? Me mandan un mensaje. Claro, me mandan un mensaje y no hay ningún problema. Bueno, gracias para la clave que estoy poniendo todos los planes para que se suscriban por 2.000, 3.000 o 5.000 pesos por mes. Dale, denos una mano, suscríbanse económicamente y de esa forma participan por los sorteos maravillosos que tenemos en Esperanza Racingista. No quiero dejar de lado también el librazo del Chango Cárdenas que tenemos acá, que es parte también de los premios que tenemos para este mes de abril. Bueno, pantalón de García Basso, ¿eh? Ahí vamos a mostrarlo otra vez, pantalón de García Basso. Julieta dice que negocia, Tomi. Julieta dice que negocia, ¿eh? Bueno, bueno, perfecto. Claro. Si ustedes ven que ganó Julieta Álvarez, bueno. Fue porque llegaron las 100 lucas. Bueno. Bueno, tengo ya preparado a Domínguez, pero lo escuchamos después porque sé que tenés que rajar. Dale, a ver hasta dónde llegamos con la información. Dale, Tomi. Sí, porque además se va a empezar a cortar esto. Bueno, en cuanto a la práctica, entrenó. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Se te ve mal, pero se te escucha mal. Bueno, en cuanto a la práctica, entrenó el plantel. Buenas noticias, tres buenas noticias. Carbonero, que igual ya se venía entrenando a la par. Hoy nuevamente lo hizo a la par y seguramente va a estar en el banco. Gabriel Rojas entrenó a la par también. Yo creo que va a estar entre los concentrados, pero no lo veo de arranque. Y para mí la principal sorpresa es la de Baltasar, que Baltasar hoy entrenó a la par. Y yo creo que también va a formar parte de la nómina. Quiero destacar el laburo de los médicos y de los ginesiólogos de Racing. Me consta que han hecho un esfuerzo enorme para poder tratar de, en este partido, tener a disposición a la mayor cantidad de jugadores posibles. Lo de Baltasar pasó hace una semana, creo. No sé cuánto. Seis días, creo. Te voy a hacer una consulta, Tommy, porque no tengo bien claro cómo es el tema. Con la chance que tiene Racing hoy por hoy todavía, ¿no? Hoy estamos afuera, pero si quedáramos de esta forma, Dios quiera que no. Por la duda yo ya fuerte me agarro el tema. ¿Cuánto tiempo va a estar Racing sin jugar partidos? Salvo Sudamericana, nada más. Claro. Tenés Sudamericana y después tenés, claro, tres semanas. Cuarto de final, semifinal y final. En realidad son cuatro semanas, Riqui. La semana, claro. Después tenés la semana más para el arranque. Perdón, la semana siguiente no hay partido de Copa Sudamericana. La semana. No hay partido. Hay un parate ahí en el medio. Después de la segunda fecha, hay un parate de una semana. O sea que Copa Sudamericana se seguiría jugando la semana entrante. ¿Está bien? Ese fin de semana no. Al fin de semana tampoco. Bueno, sí, son tres fines de semana. Son tres fines de semana. Serían cuatro semanas en total. Así sería la cuestión. Claro. Si hay fecha tentativa, por lo menos, de partido de Copa Argentina para el 19 de julio. Ajá. ¿Cuánto tal eres? Bueno. Fecha FIFA, Riqui. Es un montón todavía. Falta un montón de tiempo. Claro que falta. Faltan tantas cosas. Pero es que va a caer en la próxima fecha FIFA. ¿Cuándo se juega la fecha FIFA? ¿No? No, no tengo ni idea. No, no, no. No, no, porque la Copa América es en junio y hay una fecha antes. Ajá. ¿Cuál es? Tuqui. ¿Qué te hiciste? No sé. ¿Qué te hiciste? Se cortó. Me cortó el pelo. Me cortó el pelo. Todos los viernes va el peluquero. Todos los viernes. No, el viernes pasado no fue. El viernes pasado no fue. Está bien, Pepi. Está perfecto. Cada 10 días se corta el pelo. Yo cada 10 días me lo corto. Claro. Del año. Cada una semana también. También. Mirá. Eso es pelo. Mirá. Eso es pelo, señores. Nicolas. Eso es pelo, señores. Por supuesto. Sí, señor. qué hombre Ricardo rojista, caguista manga larguista manga larga no, no, no es todo es el hombre perfecto bueno y Chaderrazo bueno, escuchame Tommy cuántos jugadores recuperó entonces para este partido para este partido para este partido recupera a tres jugadores Carbonere que recupera después a Baltasare y a a Rojes Rojes y a los tres recuperados Baltasar no estaba desgarrado entonces, pero no puede ser bueno, sí, tenía un desgarro en el Soas que hoy entrenó ya a la par a ver, igual son jugadores que reitero para mí los tres van al banco si hay uno que tiene posibilidades de jugar hasta ahí es Rojas para mí el único cambio va a ser Juanfer por Martirena y nada más para mí por ahora es eso Juanfer que mañana en principio ya regresa al país el domingo va a entrenar con el plantel y ya bueno, el lunes viaje del equipo ok bueno hay un montón de posibilidades ahora que se le abren al técnico para realizar algunos cambios de cara al partido contra Belgrano si es que se van a terminar este van a estar bien aptos físicamente digo, ¿no? futbolísticamente habrá que ver qué pasa ¿no? pero va a tener un montón de chases el técnico como para quizás modificar el planteo también según lo que precise ¿no? porque hay que esperar este partido de la noche habrá que esperar también el resto del resultado pero Racing tiene que salir a ganar y quizás la necesidad de ir a ganar haga que el técnico desde el arranque ponga quizás algún otro tipo de equipo Tommy para jugar ese partido el martes para mí es te reitero para mí es lo mismo con Juanfer por Martirena no creo que toque otra cosa por ahora vamos a esperar a mañana a ver cómo vuelve Juanfer también desde lo anímico digo, ¿no? que ayer subió un posteo como veníamos diciendo que por suerte avanza todo bien y se lo espera para mañana no creo que en la práctica de las mañanas yo creo que va a estar quedando durante el día y el domingo ya se va a entrenar junto a sus compañeros y bueno ya después el viaje pero después Arias César Sosa Basso Solari Almendra Zucurini de Pura Juanfer Salas y Maravilla para mí es Juanfer Salas Maravilla el once ideal ¿es el once ideal? sí ¿qué cambiarías? no sé yo qué sé a Sosa lo puso en la cueva ¿no Tomi? lo pusiste sí porque Colombo está con una por eso no jugó el otro día tampoco está con una molestia nada de gravedad pero a ver ahí podrías tener una variante más con Colombo y después ver si lo pones a Sosa en la mitad de la cancha y sacas pero el técnico quiere a Zucurini de cinco más lo quiere titular mejor dicho está bien por eso es el ideal para el técnico ¿eso te referías Pepe o el ideal para vos? sí, sí, claro no, bueno el ideal para mí sería con Sosa en la mitad de la cancha igualmente vengo valorando en los últimos dos partidos el laburo de Zucurini en una posición que para mí lo beneficia que es en esa posición de cinco central sin mucho despliegue hacia adelante sino más posicionado recuperando y jugando cosa que haga que Almendra se encargue del juego en la mitad de la cancha y no a Zucurini para mí cuando jugaron Sosa a Zucurini fue muy malo ese primer tiempo del doble cinco muy malo porque quedó varias veces mal parado desbalanceado hasta cierto punto también se chocaban pero si el técnico considera que quiere a Zucurini como titular por lo que representa a Zucurini me parece que es el mejor equipo de Racing el mejor equipo de Racing es con Aníbal de cinco que metió otro gol ayer bueno que Aníbal Mingo de Aníbal contra los fantasmas Aníbal Moreno de Gregorio ¿de Gregorio está desgarrado? sí también sí de Gregorio también está lesionado está con un desgarrito este es verdad lo de Pepe que se escucha un poco lejos está lesionado está lesionado también sí bueno ¿hasta cuándo lo tenemos afuera de Gregorio? ¿se sabe? 3 2 1 llegando ahí está ahí está estar está pero se le cortó está con mucho delay pestañeando está no creo que en principio entre 10 larguísimo ahí se termina de cortar ahí se termina de cortar bueno ya ya va a volver Tommy ya va a volver para el cierre bueno igual puedo puedo tirar un triple de una posición de algo que me gustaría a futuro no tan lejano a ver que sea Carbonero el titular por izquierda en lugar de Solari y que Mura quede por derecha ¿no? porque imaginémonos cuando juega Solari por Mura juega Gaby Rojas por izquierda ¿se entiende? sí por eso Tommy recién decía bueno único cambio va a jugar Juanfer por Martí Martirena ¿y cómo lo rearma? entonces Martirena que va hasta la mitad de la cancha lo saca Solari por derecha otra vez Juanfer por Martirena dijo Solari queda haciendo la banda Martirena afuera Martirena afuera pero claro si va Juanfer por Martirena obviamente va afuera pero lo nombraste Martirena por eso no 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 a Solari lo reacomodaría un poquito más atrás en la posición de Martirena ah eso sí yo a Solari lo sacaría pero bueno está bien pero si va a hacer esa modificación únicamente Martirena perdón Solari va a jugar en la posición de Martirena y Juanfer va a jugar de enlace ¿no? ni siquiera en la misma posición que jugó Martirena ni que jugó tampoco Solari el otro día va a jugar otra cosa Solari perdón Juanfer si juega ¿ese me gusta mejor? más o menos no sé qué pasa yo lo a Juanfer el técnico ¿vos viste lo que dijo el técnico el otro día de Juanfer? yo no le pido ni que corra Juanfer dijo Juanfer no puede hacer lo que quiera dijo eso sí lo que hace que se tira al piso que recueve eso lo hace extra porque yo no le pido nada yo le pido que juegue nada más eso lo dijo el técnico de Racing bueno vamos a escucharlo a Domínguez sí que nos había quedado pendiente del bloque anterior hasta a ver si aparece Tommy en el medio pero vamos a escuchar a ver qué dijo el presidente de la Comebol ¿qué pasó? ¿qué es eso? espera un mosquito ah muy bien muy bien matado bueno vamos a ver qué es lo que dijo ahí mirá ahí está en pantalla el presidente de Comebol dale vamos estamos aquí porque creemos que el Cirino puede y tiene todas las condiciones para albergar una final entonces si hay que también trabajar con tiempo vinimos para hacer una evaluación in situ y ver en todo caso como hablábamos con el presidente Blanco cuál en todo caso o cuáles serían las prioridades en caso de que se necesite al estadio para una final Alejandro aprovecho y le consulto por cuándo se va a informar de manera oficial y formal la final de este año el merecido al estadio por supuesto y la respuesta es que va a haber traído un poco más de suspenso vamos a tener que esperar el proceso de trabajo porque esas son las visitas que se viene realizando el presidente anoche en River hoy en Racing falta un estadio más para poder asistir pero con la idea y el compromiso de ver en los clubes que están trabajando seriamente en la infraestructura en la mejora acompañar desde Conmebol en lo que el presidente dijo y esperar el momento de la designación para que tengamos los estadios acorde a jugar una final de Libertadores como es la idea que tiene el presidente Domínguez ¿a qué otro estadio van a ir? Boca Juniors falta ahora era más larga la entrevista yo me quedé con otra de las cosas que dijo lástima que no el otro audio no funcionó bien este es un audio cortito de un minuto y un cachito gracias a Tachu que estuvo atento y nos pasó pero yo tenía toda la nota completa la teníamos completa como para poder escuchar una cosa que es muy particular pero me cae tan mal Tapia me cae tan mal ¿sí? de a poquito se va transformando es que si ya no se ha transformado completamente ¿no? en un en un Julio Grondona ¿no? un tipo que maneja un montón de intereses un tipo que lo maneja a su gusto ese tipo de intereses que puso su equipo en primera división que acomodó otros equipos para que jueguen en primera que cuando salió alguien a querer decirle algo se puso de culo y estuvimos a punto de quedarnos sin el técnico de selección argentina que nos salió campeón del mundo un tipo que se pone por encima de muchos ¿no? este y que que tienen actuar similar a a a a a los viejos gremialistas ¿viste? la verdad me me molesta Tapia ¿sí? me molesta Tapia pero bueno más allá de Tapia había cosas que eran interesantes para para poder escuchar hay dos hay dos cosas que quería escuchar una es muy amigo es muy amigo de Gustavo Costas Alejandro Domínguez lo dijo lo dijo varias veces que es muy amigo de Gustavo Costas que es muy bueno que pase eso porque tener amigos dentro de la Comebol siempre es bueno por lo que estoy expresando ahora por los manejos que tiene también el fútbol las influencias que tienen las amistades la forma en la cual se maneja el fútbol hace que las amistades sean geniales ¿sí? que sean muy positivas así que Gustavo Costas sea amigo de Alejandro Domínguez me parece que es un punto muy positivo y otra cosa que quería marcar es que y esto va a ser muy polémico y lástima que no está el audio para que se pueda escuchar pero y tiene poco que ver con el fútbol perdónenme que es lo que voy a decir porque ustedes saben que a mí no me gusta meterme en el tema político pero tengo que hacer una evaluación va a generar una grieta algunos me van a putear por esto lo tengo clarísimo ganó ganó el nombre del cilindro hablaron todo el tiempo del cilindro ganó el nombre del cilindro los dirigentes del fútbol a nivel internacional hablan de la cancha de Racing como el cilindro eso habla que hay mucha gente que no le gusta mezclar el tema político con lo futbolístico porque mencionar el nombre de estadio presidente Perón como se llama nuestro estadio no no hay o sea termina habiendo divisiones por esto y esto que estoy diciendo va a generar otra división más ahora también porque los que son peronistas van a decir vos porque sos antiperonista y esto y lo otro no le gana el nombre del cilindro ganó el nombre del cilindro si este a mí a mí me parece a mí me parece que está bueno porque para mí une el cilindro une unifica pero todo el tiempo se habla del cilindro vos vas afuera se habla del cilindro no creo que el presidente le dijo Perón si el presidente le dijo presidente blanco dijo blanco dijo en un momento presidente pero sí 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 pero a lo que iba que a nivel internacional se trata de no mencionar no sé si tiene que ver con un tema político directamente la intención política que tenga creo que no sí creo que tiene más que ver con con la división que se puede armar entre los que son y los que no son peronistas y esto de llamarlo de un lado llamarlo del otro yo igual ya lo dije en su momento para mí no tendría que llamarse más pero tendría que llamarlo como un ídolo de Racing o Serejo que fue el que hizo la obra realmente entiendo que Serejo en su momento tenía que dar de crédito al presidente del momento que era Perón pero esto ya excede si es un tema que no tiene que ver tampoco con la política ni siquiera porque si yo soy o no soy peronista tiene que ver con esto de la división que genera el nombre de un político que generó ya históricamente en nuestro país dos posiciones totalmente puestas dos, tres cuatro también no sé en el tiempo pero bueno genera mucha controversia genera mucha discordia mucho me pongo de un lado me pongo del otro gente que te dice si vos si sos de Racing sos peronista ¿por qué? no tiene nada que ver una cosa con la otra o el hincha de Racing es peronista no, no, no tiene la verdad no tiene nada que ver tenemos para todos los gustos hemos tenido otra vez de todos los tiempos y la verdad que no no tiene nada que ver ser o no ser de un partido político este con ser hincha de Racing nada que ver nada que ver pero bueno listo ya está no no digo no digo más al respecto ¿sí? lo que sí me pareció hoy que hay una tendencia en los últimos tiempos a decirle cilindro ¿sí? que me encanta que le diga el cilindro yo lo prefiero sí, lo prefiero ampliamente bueno vamos a hacer la segunda tanda muchachos que estamos atrasadísimos y ya después este volvemos con con más esperanza Racing no se vayan que hay más para hablar en relación a los números que tenemos que hacer obligatoriamente cuando se termine de jugar el partido estudiante de la plata con boca vamos a hablar de qué nos conviene hay ya todo un manual de cómo cómo ir siguiendo según la cantidad de puntos que saque uno que saque el otro que lo vamos a explicar ahora en nada en Esperanza Racingista así que no se vayan quédense por ahí queridos amigos que después de la segunda tanda volvemos con más dale a Racing lo seguimos a todas partes incluso al espacio publicitario High Fashion la mejor calidad en telas importadas somos especialistas en moda y diseño ventas por mayor y menor en sus dos direcciones en 11 la valle dos mil cuatrocientos cuarenta y cuatro y en flores bacacay tres mil ciento setenta y cuatro hace tu consulta por Instagram arroba High Fashion ARG envíos a todo el país High Fashion en el Colegio Limerick nuestra misión es formar personas íntegras en valores y conocimientos para ejercer la libertad con responsabilidad Colegio Limerick un lugar para crecer Francisco Bilbao dos mil cuatrocientos cuarenta y siete capital teléfono cuatro seiscientos doce tres ocho tres tres colegiolimerick punto edu punto ar marmolería López mesadas pisos y frentes en granito y mármol que harán tu vida más elegante Hipólito y Rigoyen ochocientos setenta y cinco Montegrande marmolería López presupuestos por WhatsApp al once treinta 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 y nueve cincuenta y uno marmolería López vos mereces un regalo de joyería y relojería Onyx Onyx te espera en Alem trescientos noventa y tres Montegrande Onyx siempre acompañando a Racing Alfredo Francioni Sociedad Anónima aromas y sabores creación de fragancias para todas las industrias réplicas de perfumería fina aceites esenciales para aromaterapia Alfredo Francioni Sociedad Anónima Niceto Vega cinco mil quinientos veintisiete teléfonos cuatro siete siete dos nueve tres cero uno cuatro siete siete dos seis siete cero cinco info arroba Alfredo Francioni punto com punto ar la esencia de la creación Oscar de Lío Hijos fabricante de filtros marca Abadel distribuidores de aceites y lubricantes de primeras marcas Abadel comunicate al cuatro seiscientos treinta y ocho veinte treinta y dos de Lío Hijos punto com punto ar seguimos con tu misma pasión fin de espacio publicitario presenta Tecnocelulares Bernal servicio técnico especializado en Apple y multimarca reparaciones en el día venta de accesorios venta de equipos además amplia línea Gamer la valle cuatrocientos ochenta y ocho en Bernal centro Tecnocelulares Bernal comunicate al once seis uno uno siete cuatro cuatro ocho 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 seguinos en nuestras redes sociales arroba Tecnocelulares Bernal estás escuchando Esperanza Racingista el programa de Racing un clásico para el hincha de Racing Ramiro está en Racing 24 bueno como se va como se bajó el audio de repente Abus si de repente tenemos ahí un bajón del audio se escuchaba todo muy muy bajito como que se pinchó todo muy muy rápido bueno eh quiero antes de seguir adelante la quiero felicitar este a Romina si a Romina Romero a quien este estuvo el año pasado trabajando con nosotros que me invitó y estuvimos juntos en la legislatura porteña porque se declaró el programa de radio que ya está trabajando hace un rato en red está produciendo el programa de radio dentro de lo que es el hospital Moyano fue invitado por la legislatura porteña de la ciudad autónoma de Buenos Aires porque se declaró el programa que ya que hace con las internas del Moyano de interés para la salud mental comunitaria y bueno hoy en el salón jaureche de la legislatura porteña a ella y a todo el resto de los integrantes de desate les entregaron un les entregaron un les entregaron un premio si este así que bueno nada felicitaciones para Rami que se lo recontra merece que viene laburando hace un montón de tiempo dentro de lo que es este proyecto y también dentro de bueno dentro de lisa también pues también laburo en el lisa así que bueno nada digo porque le di por ahí alguno boludece si así que estuve con Rami este está todo más que bien bueno avanti sigamos adelante acá está el tema muchachos miren acá está todo que quileomo dios mío es así lo metimos en un quilombo barro pero ahí está todo parte desde hoy no desde ahora en un ratito si ese es el punto de partida el punto de partida es que gane boca si que gane boca y después si gana boca en el caso número uno que está arriba si hoy boca le gana estudiantes el partido entre lanús y estudiantes es otro de los partidos que dan en la última fecha si empata o gana estudiantes si y no pase la diferencia de gol de más tres que lo que tiene racing ahora está bien empate o gana estudiantes si el estudiante gana uno a cero dos a cero no pasa nada esto siempre con el resultado positivo de racing si no no hay tutía acá está todo punto por punto y tiene que empatar o ganar newbels hay dos resultados que se tienen que dar sí o sí uno de los dos no los dos uno de los dos claro pero para que no gane defensa siempre y que gane racing siempre son dos resultados que se tienen que dar siempre 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 ok que gane racing uno que no gane defensa puede empatar o ganar newbels en cualquiera de los casos está bien bueno después tenés en caso de que haya un empate entre estudiantes y boca hoy a la noche tiene que empatar o ganarle voz de cruz a boca empatar lanús con estudiantes y el partido que siempre hablamos el de defensa y justicia y newbels que siempre tiene que empatar o ganar newbels ¿no? defensa no tiene que ganar después en caso de que gane estudiantes de que estudiante le gane a boca esta es la más difícil de todas ¿no? esa es jodidísima si gana estudiantes se complica la cosa bastante porque aparte Godoy Cruz ya está está dentro sí ¿no? sí hasta mirá y va a poner seguramente algunos suplentes porque tienen que jugar copa libertadores ¿o no? va a poder no, no se quedó afuera de la copa libertadores va a poder elegir qué quiere hacer también porque tal vez como están dadas las cosas River puede terminar cuarto a mí realmente lo digo ya lo he dicho en alguna oportunidad River tampoco me asusta demasiado no tengo ningún problema la verdad y creo que hace mucho tiempo no puedo decir esto contra River pero el Godoy Cruz puede hasta cierto punto si hoy gana boca elegir en la última fecha que le conviene también ¿no? yo tengo una duda yo tengo una duda en el primer caso ¿se tienen que dar los dos resultados? o sea ¿el de los dos partidos? ¿o uno de los dos partidos? no, no uno de los dos tiene no, perdón tiene que darse todo esto o sea si por ejemplo si gana boca tiene que empatar o ganar estudiantes no superando la diferencia de gol que hoy tiene Racing de más tres goles ¿ok? o sea estudiantes ganándole por ejemplo no, eso está claro yo te digo los dos partidos tienen que darse o uno de los dos no, uno de los dos dice ahí no, no dice uno de los dos o sea si boca le gana estudiantes en la otra fecha Racing ganando tiene que esperar que empate o que gane estudiantes o que empate o que gane el jugo claro uno de los dos partidos es una cosa o la otra para seguro y lo estás poniendo es tu gráfico no es el mío no, pero yo lo he entendido de otra manera yo lo he entendido de otra manera para mí es uno de los dos partidos claro, claro es uno de los dos partidos supongamos mirá, pará sigan con lo suyo un segundo que armo acá mirá, ahí está acá tengo la calculadora la calculadora de puntos supongamos vamos a agarrar el primer caso que Boca le gana a estudiantes entonces estudiantes cero Boca uno Boca con ese resultado se va a 25 puntos Racing por ahora afuera supongamos que para mí el partido que más lo va a complicar a Racing va a ser el de defensa porque defensa le va a ganar a Newells defensa quedaría segundo pero si ahí Racing le gana a Belgrano 1 a 0 y ¿cuál era el otro partido? estudiantes 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 empata 1 a 1 con con Lanús pasa Racing y se queda fuera Lanús y estudiantes entonces se tiene que dar uno de esos dos resultados después con respecto al partido hoy ¿se entiende? ajá hasta vos mismo lo podés hacer bueno vas a tener que agrandar todo un poco más para hacer la calculadora de puntos porque mirá mirá está la tabla está la tabla en pantalla es más fácil que la mierda sí bueno pero vamos al puesto lo que vos dijiste al principio gana estudiantes ¿sí? va a 24 no no pará pará hoy gana Boca vamos a agarrar empecemos por Boca está bien el problema hoy gana Boca gana Boca se va a 25 se va a 25 puntos a 25 está bien exactamente en la próxima fecha tenés Defensa y Justicia Newell Defensa y Justicia Newell y tenés estudiantes con con Lanús con Lanús Racing le gana a Belgrano se va a 24 se va a 24 Defensa le gana que para mí es el partido más complicado que va a tener Racing con respecto a los números que Newell le gana el empate a Defensa vamos a suponer que Defensa hace la lógica y le gana Newell Newell Defensa se va a ir a 26 sí y Lanús Estudiantes que ese es el partido en donde Racing puede aprovechar empatan 1 a 1 Estudiantes va a quedar con 22 Lanús va a quedar con 24 pasa Racing por Defensa si gana Estudiantes si gana Estudiantes se va a 24 y Racing lo supera lo supera por goles Estudiantes así que claro fijate que pero pará pero qué pasa pero está bien pero pará 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 gana Boca se va a 25 ok listo Racing gana está con 24 y Defensa está con 26 Defensa Defensa gana Defensa gana se va a 26 claro y tenés arriba pará pará y tenés a Lanús y a Godoy Cruz Godoy Cruz que ya tiene 29 que pase lo que Dios quiera con Boca en la última fecha si quiere Boca gane pierde me importa perdón yo dije una cosa que ahora me di cuenta que no Godoy Cruz no puede perder el primer puesto ya no no pero ni siquiera Boca ganando el único problema el único problema pará puedo terminar puedo terminar no porque está mal lo que está diciendo el único problema el único problema es que gane Lanús si gana Lanús afuera pero si gana Estudiantes Racing ganándole a Belgrano le gana la posición a Estudiantes porque tiene mejor diferencia de gol es lo que estoy diciendo se tienen que dar las dos cosas no una sola está cerrado hacé la cuenta es facilísimo mirá Godoy Cruz la tengo acá Godoy primero está bien Godoy primero 29 Boca que gana hoy se va a 25 me podés hacer un favor me podés hacer un favor como compañero de transmisión a entrar a la parte de esa página entra a la parte que dice calcular puntos arriba y hacerlo ahí va a ser más fácil para la gente también porque lo estamos volviendo al otro calcular puntos arriba de la página esta arriba subí calcular puntos ahí está ahí ahí estamos bueno vamos a arrancar con tu gráfico con tu gráfico yo voy a retroceder en nuestro YouTube para tener el gráfico nuestro ahí está vamos a suponer que en el primer caso que vos ponés en el gráfico gana Boca hoy ponele que Boca gana 1 a 0 vamos a ponerle 1 a 0 1 a 0 ojalá listo ahí está en la tabla de abajo fíjate que ya se movió Boca ya tiene los puntos correspondientes con la victoria todos juntos no lo puedo mostrar pero sí Boca sí está de 25 ahí está ahí está vamos a la última fecha ahora estamos todos contra ese partido vamos a la última en este partido tiene que empatar o ganar estudiantes para que voy a poner Racing que ganó sí voy a poner que Racing ganó pues siempre tiene que ganar Racing eso pongo 1 a 0 dale entonces vamos a arrancar porque por el que para mí es más difícil defensa a Newells para mí defensa le va a ganar a Newells es una alternativa que si Newells no le gana defensa a Racing se le abre una posibilidad sí claro pero para mí defensa le va a ganar a Newells entonces pone que defensa le gana 1 a 0 a Newells o 2 a 0 lo que vos quieras listo hasta ahí defensa ya está recontra metido ahora con la victoria de Boca hoy contra Estudiantes y este gráfico del resultado que depende Racing para pasar es el de Lanús Estudiantes si Lanús gana con el resultado de Boca y con el resultado de Defensa la última si Lanús gana Racing se queda afuera exactamente ¿se entiende? exactamente entonces si Estudiantes empata o le gana pero por una diferencia de más de 3 goles o sea Estudiantes le tiene que ganar 3 a 0 4 a 0 a Lanús pero si empata o gana Estudiantes 1 a 0 2 a 0 se va a meter Racing ¿se entiende? se tiene que dar uno de los dos resultados no tiene que ganar no tiene que ganar Lanús ese sí Lanús no tiene que ganar con este gráfico con la victoria de Boca hoy la victoria de Lanús y victoria de Defensa en la última fecha Racing se queda afuera aún ganando ¿se entiende? sí viste teníamos razón lo único problema es que gane Lanús si gana Lanús estamos afuera estamos en el horno si gana Lanús estamos en el horno no hay forma ¿cómo que no hay forma? pero es un partido y sí no hay forma no, pará, pará pará si gana Lanús te va a 26 y Racing no llega nunca a 26 un momento no pará 1 0 Lanús y acá Defensa pierde con Newell si pierde con Newell pasa Racing pasa Racing entonces Lanús no puede ganar a eso voy sí bueno pero por eso no es por eso un resultado distinto no pasa nada ahí Racing se puede meter pero el gráfico que vos pones se tiene que dar uno de los dos resultados ok no los dos resultados no es que tiene que empatar o ganar estudiantes y empatar o ganar Newell con que se dé uno de los dos resultados de estos dos pasa Racing salvo que estudiante gane defensa y estudiante le haga 4 goles el problema es si gana Lanús el problema es si gana Lanús Lanús te caga ese es el único tema exactamente a ver y si gana Lanús acá y empata el otro también te caga adentro no está bien no 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 el partido para mí definitorio es el de defensa Newell principalmente el de defensa Newell es el termómetro del partido después de Lanús con estudiante es el partido pero vos pensás que se defiende todo al mismo tiempo igual si defensa no ya sé a lo que voy que si defensa no saca puntos no importa lo que pase en el partido de Lanús con estudiante perdón si defensa pierde un punto mirá si defensa no gana si defensa no gana si defensa no gana si defensa no gana lo que pasa con Lanús y estudiante es lo mismo bueno porque ahí está porque se tiene que dar uno de los dos resultados no los dos resultados a ver 0 3 vamos a poner acá vamos a sacar una defensa de gol más importante tampoco ni haciendo 3 goles lo saca Lanús ponele que Racing le gane 1 a 0 creo que le pusiste y ponele que Lanús le gana no miento estudiante le gana 3 a 0 lo pusiste y el último que defensa le gana a Newell ponés que defensa le gana a Newell hay que ver que nos quedamos con diferencia de gol ¿cómo va a quedar? a ver no hay que damos cuarto sí queda afuera estudiante estudiante con misma diferencia de gol no Racing se mete se mete Racing porque tiene más goles a favor tiene 21 más goles a favor contra el estudiante que tiene 19 la victoria de estudiante frente a Lanús también se mide por los goles que le haga si le gana 1 a 0 Racing se va a meter si hace 4 goles estudiante ahí lo saca lo saca Racing ahí está ganando defensa 1 a 0 el gráfico dice si gana estudiante no supera la diferencia de Racing más 3 goles aproximadamente le tendría que ganar por 4 goles bueno ahí hicimos todas las variables ¿se vio o no se vio nada? está muy chiquito está chico pero se ve lo pudieron ver quizás tuvieron que ampliar la pantalla quizás pusieron pantalla completa perdónenme pero si no era no no podíamos hacer los números mirá esta tabla quedaría si gana Racing como siempre hoy gana Boca ya están jugando ¿no? empezaron 3 minutos 4 minutos ya 0 a 0 si gana defensa y si gana estudiante 3 a 0 ganando defensa y ganando estudiante Racing queda adentro con este puntaje y por diferencia de gol a favor no diferencia de gol en contra este número 21 que es el gol a favor que tiene Racing es lo que superaría la línea de estudiantes que tiene 19 con un 3 a 0 de estudiantes con un 3 a 0 a favor de estudiantes que sería un montón de goles la verdad que sería un montón de goles bueno se juega Lanús el partido capaz mira yo creo que lo que mejor le puede pasar a Racing hoy es que gane Boca pero también viendo el gráfico que mostraste antes no claro porque es no no dije nada porque ahí en ese caso tendría que empatar o ganar Cody Cruz o empatar directamente Lanús con estudiantes o ganar empatar o ganar Newhouse no creo que lo que más le conviene a Racing hoy es que gane Boca sí sí obvio por lejos por lejos porque God of Cruz para mí está fuera de ya porque si gana estudiantes ya dependemos de que empate o gane God of Cruz de que empate o gane Newhouse que para mí sería casi imposible te digo bueno habrá que esperar el resultado de hoy muchachos sí es fundamental fundamental que estamos acá con la tele de fondo por lo menos yo este quizá le contemos un poquito algo de lo que va pasando bueno amigos acá dice que si te pate poca estudiantes quita el triunfo de estudiantes como ventaja sí eso puede ser también bueno vamos a hacer la la tercera tanda que ya son menos 25 tercera tanda de esperanza racinguista y ahora ya continuemos con más tengan en cuenta una cosa tengo en cuenta una cosita que tengo ahí este no 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 son los puntajes otra historia vamos a mostrar nuevamente esto 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 gracias el pantalón de García Basso y el libro de Chango Cárdenas son los premios que vos te puedes llevar si estás suscripto económicamente este mes al canal al programa esperanza racinguista no el canal el canal es gratuito cualquiera lo puede hacer es totalmente gratuito ya te digo la cantidad de suscriptores que tenemos en este momento 17.992 estamos a 8 suscriptores de llegar a los primeros 18.000 viejo vamos dale pónganse las pilas no falta nada de nada y encima como siempre le decimos este les va a venir bien ustedes porque de alguna forma les va a seguir recomendando el YouTube otros lugares donde ustedes pueden ver más programas de Racing así que dale danos una mano suscribite estamos a 8 nada más no falta absolutamente nada para llegar al número que pretendemos todos que es el 18.000 en este momento y por otro lado cuando te quieras suscribir económicamente hacelo porque ahí abajo ahí está el amigo ya va a la clava con los links de Mercado Pago como para que ustedes puedan ayudar a aportar económicamente al canal los que están suscriptos de forma económica a Esperanza Racing se pueden llevar el no así así la cuestión el pantaloncito de García Vaso el que usó en el partido de ayer o anteayer mejor dicho y el libro del chango el autor de hoy más importante de la historia de Racing el chango bueno el libro del chango los dos premios se los lleva una persona entre los que están suscriptos económicamente a Esperanza Racing links de Mercado Pago por 2.000 pesos por 3.000 o por 5.000 pesos por mes no importa la cantidad de que pongas importa que nos des una mano y entre todos vamos a estar haciendo el sorteo de estos dos premios este fin de mes sobre el fin de mes hacemos el sorteo como siempre para los últimos días de mes hacemos el sorteo del pantalón de García Vaso y del libro del chango Cárdenas y por último para aquellos que no se pueden suscribir pero que nos quieren dar una mano porque estamos con la cruzada para comprar la valija nueva seguimos sumando hoy en el día de hoy ya pusieron uno puso 5.000 y otro puso 3.000 pesos más voy a hacer después el listadito los que están poniendo unos mangos gracias en serio a todos los que nos están dando una mano desde lo económico que leen más tarde o ven más tarde el programa y nos están dando una mano todo el tiempo a ver si podemos comprar la valija nueva valija nueva para Esperanza Racing para las transmisiones de Esperanza Racing es un desastre no va más es un desastre bueno tanda y volvemos amigos la tercera y ya estamos de vuelta con ustedes dale ahí estamos de vuelta vamos a Racing lo seguimos a todas partes incluso al espacio publicitario la mejor opción en la ciudad la encontrás en Paso a Paso Resto Bar desayuno y merienda almuerzo y cena delivery takeaway y consumo en el lugar visítanos en Guaminí y ahora con su nueva sucursal Paso a Paso hamburguesería con múltiples opciones de hamburguesas milanesas y tapeos en Avenida Riestra 6.225 seguinos en nuestras redes arroba paso a paso restaurar y arroba paso a paso punto hamburguesería o comunicate el 4601 0404 paso a paso donde comer es un placer Antivandálicos EG disfruta al máximo de tu auto con seguridad colocación de láminas antivandálicas en varios espesores 15% de descuento para socios de Racing Club buscanos como arroba polarizados antivandálicos EG comunicate al 11 6418 1749 Antivandálicos EG Vira 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 Con la mejor música Escalabrín Ortiz 757 Villa Crespo Reservas al WhatsApp 11 5408 0527 Vira 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 Hermanos, Lascano cuarenta y siete cuarenta y siete capital cuatro seiscientos treinta y nueve dos siete ocho nueve triple W punto Benegoni hermanos punto com punto ar Pierrinox, acero inoxidable con materiales de alta calidad, servicio de corte plegado y armado a medida triple W punto Pierrinox punto com punto ar Pierrinox, todo en acero inoxidable seguimos con tu misma pasión fin de espacio publicitario presenta Benegoni hermanos, sociedad anónima empresa líder en excavaciones, deprisiones, movimiento de suelos y alquiler de maquinarias Benegoni hermanos Lascano cuarenta y siete cuarenta y siete capital cuatro seiscientos treinta y nueve dos siete ocho nueve triple W punto Benegoni hermanos punto com punto ar Estás escuchando Esperanza Racingista el programa de Racing Acá hay más información de Racing Bueno, estamos en doce minutos del primer tiempo estudiante cero, boca cero, así viene la cuestión hasta este momento Bueno, a ver muchachos Va a volver Juanfer ¿Sí? Vuelve mañana de su viaje de su recorrido por por Colombia luego de un inconveniente familiar que tuvo Yo no tengo ninguna duda que el técnico lo va a poner Ahora les pregunto de lo personal ¿Les pareció que jugó mal Racing en el primer tiempo el otro día? No, no es un equipo más más ágil ¿No? Cuando cuando no está Juanfer más allá de que es un buen jugador que me gusta Juanfer que me parece que le viene bien al equipo pero no ¿Les parece como que que el equipo cada vez que no está Juanfer no juega más rápido no es más ágil no es más veloz Racing para llegar al área rival? Voy a decir algo que ya lo sorprenda No lo vi el partido el otro día ¿Eh? No lo vi ¿Fuiste a la cancha? No, no, no pude ir a la cancha ¿Qué te pasó? Se me hizo tarde porque tuve un inconveniente tuve un inconveniente y no pude no pude resolverlo antes y se me hacía muy tarde para ir a la cancha y después no lo pude ver por ninguna plataforma es más lo quise ver por por unas este bueno me habían sugerido un este una ¿Cómo se llama? Una Una aplicación Una aplicación Una aplicación y se reinfectó la la computadora y se me llenó de virus No Tené cuidado con eso No lo pude ver No lo pude ver ¿Cómo es tu amigo Rama de los links? Chirpa Ahí tenés que llamarlo pero de verdad te lo estoy diciendo Poné la placa Poné la placa el banner por favor con el teléfono de Chirpa Agustín Ponelo Ponelo Le salvó la vida Le salvó la vida un montón de gente de Chirpa el otro día 0800 Chirpa al 24 No, no es una cosa de loco el pibe este ¿Sí? No 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 lo puedo creer que como lo bien que funciona es la aplicación de este pibe ¿Sí? Y es es muy barato ¿Sí? Es muy pero muy barato más barato que mínimo 12 lucas tenés que pagar si querés ver los partidos hoy por hoy 12 lucas ¿No? Son por mes una suscripción encima que te piden tarjeta para sacarte la tarjeta después un quilombo bueno este no te pide tarjeta ni nada esto me parece va por transferencia el amigo Chirpa te da una te manda una aplicación ¿Sí? te manda una aplicación te manda pasaporte contraseña lo tenés para determinada cantidad de ¿Cómo se llama? de teléfonos o de un televisor que tengas un Smart TV o lo que sea y lo podés ver y no solamente ves eso sino que tenés todos los partidos de fútbol de acá de Europa de todos lados de todos lados los de Estados Unidos cuando juega Messi tenés Netflix tenés todo todo es una cosa media rara pero Chirpa es un crack yo no tengo ninguna duda llámenlo a Chirpa es para celulares para computadora y para televisores lo podés ver en la tele te da una aplicación para que la descargues en tu Smart TV ¿Y cuánto te cobró? creo que sale dos lucas y media dos mil pesos llámalo a Chirpa llámalo a Chirpa o escuchá o escuchá o escuchá Esperanza Racing no sé los años que hace que me pierdo un partido creo que el último partido que me perdí fue el de Racing Arsenal el día que hizo el gol Milito de Penal en el 2014 es el último partido que no pude ver porque estaba afuera estaba en México pero nada es el único partido el último partido que me había perdido yo los partidos de Racing cuando estuve el año pasado en España los vi con la aplicación que me pasó el amigo Chirpa desde Europa que es muy distinto a lo que pasa en la Argentina que acá tenemos las redes que están liberadas para todos lados es un quilombo no pagás no pagás ni tres mil seiscientos pesos bueno llámala a Chirpa y preguntale si no pregútenle yo de ahí les pasé ya la data ya tienen el teléfono espero que lo hayan anotado para que ahí uno dijo que había ido a comer ¿a dónde fuiste? y avisé que iba de parte de Esperanza Racingista dice de Romanera ¿dónde es Romanera? Lucio no sé dónde es Romanera perdoname bueno está contento porque fue Romanera ¿qué es de Racing? ¿son de Racing? ¿nos lo estás recomendando querido Lucio? bueno está bien me parece bien dijo que iba de parte de Esperanza Racingista está bien te mandaste para adelante no tenemos la publicidad de Romanera pero si te gustó dijiste y te dieron de morfa gratis sos un crack porque a nosotros no nos dieron nada todavía nada de nada de nada bueno ay Dios mío bueno así que se lo dejo toda yo juego con sin ver el partido el otro día pero juego con Juanfer siempre no lo saco nunca Juanfer está bien pero bueno Racing el otro día fue un equipo muy directo que no duda mucho en lo que hace es te escuché a vos lo escuché a Pepe lo escuché a Nacho eso lo escuché a todos así que te estoy enterado después vi el resumen obviamente pero sí sí ya sé ya sé cómo jugó tengo una idea pero yo juego con Juanfer siempre porque sé que es una es una un plus más que tenemos siempre con Juanfer en la cancha tenés un plus más es algo que puede hacer que no pueden hacer los demás entonces en un momento decisivo como pasó en un determinado momento con con Rojas Rojas obviamente lo padecimos durante tres años pero en un año en seis meses el tipo te abrió no sé cantidad de partidos le pegaba de cualquier lado le pegaba del botiquín de la casa de la canchera que está abajo y le matía qué sé yo era impresionante la cantidad de partidos que abrió Rojas pegándole de cualquier lado bueno es verdad Quintero es algo no lo mismo tiene otra cosa pero también te puede abrir un partido pero siempre hay un pase más viste los goles por ejemplo del otro día Racing la tirada para adelante y los delanteros te corren y ganaban está bien que la forma de marcar del equipo rival fue una vergüenza porque la verdad que se regaló permanentemente pero cuando está Juanfer siempre hay un pase más pero también ahí está la clave mirá mirá que lindo como clarifica mirá como lo da y la cambia de frente para que llegue del otro lado ahora Mura y tira un nuevo centro y viene el otro y gol vos decís que bien Racing como toca pero hay veces que podés ser mucho más directo le tirás para adelante la pelota podés hacer las dos cosas no necesariamente pero a Juanfer le gusta el firulete bueno si te gusta no le gusta si la pelota pase por ahí vos la pelota la tenés al ventra aparte se enoja se fastidia si la pelota en ataque previamente no pasa por él veo como dices y si no sale la jugada empieza otra vez pero te das cuenta la tengo que tener yo y yo y yo y yo bueno está bien porque es bueno porque sabe que es bueno para responder la pregunta si Juanfer sí o Juanfer no te tenés que enfocar directamente en el partido contra Newells este partido los brasileros son muy flojos defensivamente bueno Ramos no puede quedar parado el minuto de juego con un pelotazo de espalda Maravilla puso un pase de espalda ya lo tenían recontrastubiado que eso me parece perfecto por supuesto no estoy quitando mérito pero yo no lo vi no lo había visto con Coquimbo creo que lo conté que no lo había visto ese partido pero que después viendo el resumen me di cuenta que ya de por sí eran flojos que no habían merecido ganar en Brasil de local contra los chilenos para mí Coquimbo es el segundo equipo más difícil del grupo pasen los partidos y cambio el ranking Mirá acá dice Nicolás Sosa Nicolás Sosa está tirando una estadística que yo no la tengo chequeada dice que la leo porque está ahí en el chat del canal dice que sin Juanfer jugamos 6 partidos ganamos 5 empatamos 1 sin Juanfer sin Juanfer ganamos 5 y empatamos 1 6 partidos 6 partidos contra Newell contra Newell y contra Coquimbos y contra Dragantino seguro ¿cuál más? una cosa que le quería preguntar con relación al primer gol que hace Salas ¿Salas no le tendría que haber dado la pelota a Solari? lo quería hacer Enrique pero está bien lo quería hacer pero si lo erra todavía la estamos puteando pero como lo hizo no decimos nada para mí también la lógica se la tenía que dar a Solari es lo mismo que el gol de Burruchaga contra Alemania la pelota era para Valdano nunca tenía que haber partido Burruchaga bueno bueno mira algo que me llamó la atención para bien es que cuando hace el gol imagínate vos ponete un segundo en el cuerpo de Solari que estás esperando el pase abajo del arco para empujarla y hacer tu segundo gol con la camiseta de Racing pero define Salas y lo hace en vez de no sé gesticular o agachar la cabeza o ir despacito al festejo como enojado lo primero que hizo fue aplaudir y salió corriendo a festejarlo con Salas entonces eso a mí me da me da la sensación porque es así el compañerismo que hay en el partido eso me encanta la verdad que me encanta ya se lo dije y Tommy ayer también contó algo desde adentro de la cancha que el público se renueva y está bueno que lo sepan todos los que están ahora que Racing ya estaba ganando y cuando se acercó Racing algún jugador de Racing para patir un córner los que estaban en el banco de suplentes estaban todos dale 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 vamos dale dale vamos o sea hay se armó algo que es importantísimo que es un vestuario ¿no? después del vestuario te van llegando otras cosas que también son muy positivas no por esto estoy diciendo que siempre que hay un buen vestuario siempre se sale campeón pero tenés un plus que que quizás no lo tenés cuando cuando tenés todos peleados internamente ¿no? que no no salen muchas cosas buenas por lo general por lo general ¿no? porque ahí obviamente hay excepciones la de Riquelme con Palermo o la de Chatruc con Bastia que se cagaron a palo no una vez parece que se cagaron a palo tres o cuatro veces más también bueno siempre tener un mejor vestuario es el puntapié inicial para que te pasen grandes y buenas cosas hay excepciones como dije recién pero siempre mejores que estés de esta forma como estaba hoy por hoy bueno nos queda una tanda y ocho minutos de programa así que hacemos Juanfer jugó todos los partidos más o menos minutos de la liga los trece ok pero jugó también el partido con Newell si vamos al caso pero bueno bueno por eso a lo que voy que no sé cuántos partidos habrá jugado con Newell ahí salió ahí salió después ahí salió con Newell jugó 31 minutos que entró del banco con Godi Cruz Racing perdido 2 a 0 salió a los 73 por la molestia en la rodilla te acordás antes del clásico en el clásico jugó 82 minutos en una gamba con Platencia jugó 45 minutos entró al entretiempo el 0 a 0 que Racing arrancó con Baltasar Baltasar muy mal lo sacó a los 45 con Sarmiento jugó a los 90 con Boca jugó a los 90 con Defensa jugó a los 90 con Central Córdoba jugó 78 y con Lanú jugó 81 no jugó por Copa Argentina porque estábamos con el tema por Copa Argentina no jugó por la fecha FIFA y los partidos de Copa Sudamericana jugó con Luqueño de suplente entró y jugó 16 minutos y con Brabantino no jugó o sea que son 5 no 6 en total los partidos que no fue titular o los que no jugó 4-0 y que Racing ganó claro ok ah pará pará y el último ah no no ya está ya están los dos con Brabantino 6 5-5 no 6 bueno yo qué sé me pareció que dijiste 5 en total bueno igual ganó le fue bien a Racing le fue bien sin él dentro de la cancha quizás tiene más que ver con la intención de juego que tiene el técnico más allá de que el técnico también quiere siempre que esté Juanfer Quintero dentro de la cancha ibas a decir algo Ricky por eso me quedé perdón no no que a mí me la verdad prefiero que juegue Juanfer pero si los resultados son positivos de las dos formas yo no y se le cortó o la luz o el wifi una de las dos sí una de las dos no pero creo que lo que iba a decir es que si sin Juanfer el equipo gana tampoco es para hacer tanto escándalo no 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 hay mucho que lo ponen como que es irreemplazable como que lo único que si no juega Juanfer bueno no juega Juanfer y por hoy Racing le va bien no es que tiene para armar el equipo y jugar de otra manera con tranquilidad y hacer equipos que sean fuertes hoy hablé con por privado con un oyente de acá de la radio con Juan Arosa que nada justo hablamos de este tema justo hablamos de este tema por esto lo quiero mencionar y que él mencionaba algo que tiene razón que es que también los partidos que Racing jugó sin Juanfer fueron con equipos que no se le tiraron atrás a vos con un equipo como Sarmiento Platense defensa en el segundo tiempo Godoy Cruz después del 2 a 0 independiente equipos de esa manera que se encierran mucho más atrás tal vez sí lo necesitas es tenerlo sí o sí a Juanfer porque te puede abrir el partido con una pelota parada con un pase filtrado le ha costado a Racing esos partidos aún con Quintero sí claramente que le costó es más no pudo ganar contra Sarmiento Platense no pudo ganar con Central Córdoba dice acá también que entró el segundo tiempo con Central Córdoba dice que con Central Córdoba sí 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 lo mencionamos con Central Córdoba no 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 bueno para tiro de esquina para Boca pasó de largo lema y la corre para sacarla Mancuso por el sector derecho del área propia otro centro más al área otra vez la rechazan queda en la puerta de área se viene Boca puerta de área no puede Senón le cae la pelota para tu víncula la quieren jugar por el sector derecho quiere pasar al ataque pero no puede choca dos veces con la marca Langoni y la pelota lateral 27 minutos del primer tiempo ¿cuántos minutos tiene cada tiempo de este partido? 32 creo que sí pues se juegan 60 y pico me parece bueno última tanda de la esperanza raciñista y volvemos ya estamos de vuelta para el cierre del programa ya estamos con todos ustedes recuerden de poner me gusta suscribirse y todas las cosas que decimos habitualmente acá en el programa y en todos los programas que se hacen por YouTube y en todos los programas que están por ya estamos por Twitter mirá lo dejamos hasta el final hoy tuvieron suerte la próxima no van a tener tanta suerte porque los que te queremos traer para acá para nuestro canal hay más de 100 personas en este lado en este momento a través de Twitter vénganse para el canal de YouTube suscríbanse al canal nos dan una mano muy pero muy buena importante para nuestro programa para todos los programas que se hacen habitualmente en YouTube 17.992 suscriptores estamos clavados ahí nos faltan 8 para llegar a la meta vos que no estás suscrito dale suscríbete gratis gratis no te voy a pagar un sope ahí el que te propone el canal de YouTube dale suscríbete hacete amigo de nosotros suscríbete dale ahí venimos vamos a Racing lo seguimos a todas partes incluso al espacio publicitario colmenares del cap miel natural de abejas venta a mayoristas distribuidores comercios de alimentos naturales y dietéticas miel multiflora en sus versiones líquida y cremosa contacto comercial colmenares del cap arroba gmail punto com whatsapp 2284 355601 y 1140608800 seguinos en nuestras redes colmenaresdelcap punto casa central colmenares del cap laboratorio óptico batilana profesionales al servicio de su salud visual anteojos recetados lentes de contacto prótesis oculares y anteojos para maculopatía avenida Pueyrredón mil noventa y cinco barrio norte y sus sucursales en capital federal y gran buenos aires laboratorio óptico batilana www.opticabatilana.com punto ar viajá a los lugares más increíbles con Laplace somos un operador mayorista de viajes con más de catorce años de experiencia en el rubro y ofrecemos los mejores paquetes turísticos del mundo querés visitar las playas de Brasil, del Caribe, Estados Unidos o Europa en Laplace podés encontrar estos destinos y más en un solo lugar trabajamos con los mejores proveedores de servicios turísticos del mundo consulta con tu agencia de viajes de confianza por nuestros productos ingresa a www.laplace.tour.ar equitrac concesionario oficial Baltra tractores, motores y repuestos visitanos en nuestra sucursal Luján ruta cinco kilómetro ochenta y seis y medio cero veintitrés veintitrés cuarenta y dos noventa y uno noventa y cinco www.equitrac.com.ar equitrac para poder disfrutar no hay como Piñeiro Travels la agencia de turismo racinista por excelencia Piñeiro Travels planifique su próximo viaje comunicándose al cuatro doscientos nueve seis nueve cinco uno triple doble punto www.pineirotravel.com.ar Pabio dos mil fábrica de autopartes y soportes de motor para camiones y colectivos líneas Mercedes Benz o Scania una empresa argentina y racinista www.pabio2000.com seguimos con tu misma pasión fin de espacio publicitario ¿Te cortaron la luz? Equitrac es la solución todo en reparación y venta de grupos electrógenos buscanos en Monseñor Bufano ciento cincuenta y nueve en Villa Luz Uriaga comunicate al once cuatro cuatro seis seis cero siete siete nueve Equitrac la solución a tu alcance Estás escuchando Esperanza Racingista el programa de Racing con la conducción de Ramiro Gregorio Bueno es el último bloque del programa del día de hoy un fin de semana que nos va a tener sin fútbol llueve bastante en la plata en este momento en treinta y dos minutos del primer tiempo estudiante sigue empatando con Boca cero a cero le conviene a Racing para mí en este caso nos conviene que gane Boca no recuerdo que se hayan dado resultados por conveniencia para Racing Ricky vos que sos de los que tiene ese tipo de estadísticas muchas veces en la cabeza no recuerdo que bueno necesitamos que gane tal y que pase no pasa no lo tengo presente en este momento lo que les puedo decir es que si llegamos a los dieciocho mil les puedo llegar a contar la historia del partido que se vendieron menos entradas en el fútbol argentino y que terminó diez a cero a favor de Rosario Central frente a Racing en la cancha de Racing con menos entradas se vendieron cinco entradas ese día y una de esas entradas las compró el abuelo del arquero de Racing el abuelo del arquero de Racing o sea que eran un familiar y cuatro personas que fueron en la cancha claro el partido se iba a jugar en principio a las tres de la tarde pero Racing este tipo de cosas contarle en la intimidad ¿no? ¿por qué? es una historia buenísima es una historia excelente esto para decir viste que lo dicen no me quemé no me quemé no porque pero lo sabe todo el mundo lo que pasó Racing presentó un equipo de séptima, octava y novena contra la tercera de central ah ok pero es una historia recontra sabida año 75 dicen acá exactamente el partido se iba a jugar en realidad había una huelga de jugadores la comisión directiva de Racing lo intimó a los de la tercera para que jugara los de la tercera dijeron nosotros no jugamos lo de la cuarta tampoco lo de la quinta tampoco no tenían jugadores se tenían que jugar a las tres de la tarde el partido los de central dijeron se suspende los de central dijeron no nosotros ya vinimos hasta acá nos quedamos habían venido con la tercera central nos quedamos acá no nos vamos si no ganamos los puntos entonces desde la AFA lo intimaron a Racing diciendo no que se tenía que presentar había una huelga estamos acordando había una huelga de jugadores lo intimaron entonces Racing se puso a buscar jugadores y encontraron juntaron pibes juntaron los pibes que encontraban ahí por el predio que se yo y al hacer partido se postergó hasta las seis de la tarde y a las seis de la tarde salieron a la cancha Racing con chicos de séptima octava y novena cosa que no se debería haber hecho una estupidez lo que hicieron los dirigentes de Racing de esa época y el primer tiempo terminó siete a cero primer tiempo terminó siete a cero y el partido terminó diez a cero bueno hablando de tantos goles cero a cero por ahora estudiantes Boca terminó el primer tiempo el micro primer tiempo se han ido los jugadores al vestuario van a jugar en un ratito una mala la segunda etapa una cosa muy cortita que me pasó hoy que nunca había ido y que me sorprendió gratamente les contaba recién que hoy fui me invitó Romina a a lo que fue la entrega de la premiación la distinción que han tenido en la jefatura porteña de la nación y a la vueltita a la vueltita está la hemeroteca de la ciudad de Buenos Aires la hemeroteca es la compilación en filminas de todos los diarios desde el principio de la historia de los diarios de la Argentina hasta la fecha lo tienen todo por mes en una filmina que vos les vas dando vuelta se proyectan en una pantalla blanca y tenés todos los datos que vos quieras lo tienen del diario desde 1804 tienen algunos diarios guardados desde 1804 después tienen revistas desde 1960 en adelante no 1804 no 1904 no te quise corregir pero me parecía raro 1904 1904 y revistas desde 1960 en adelante es increíble te digo la verdad increíble y en en el subsuelo del lugar la la mujer que nos estaba acompañando en el recorrido me dice les voy a mostrar la frutilla del postre vas al subsuelo y tenés todos los los diarios Clarín de toda la historia del diario Clarín encuadernados por por años y bueno obviamente que está por meses y años todo que la verdad claro lo primero que va lo primero que uno va a buscar yo fui a buscar primero alguna noticia de Racing obviamente estábamos con la hija de Romy que están viendo justo por el tiempo en la época de Malvinas estaban viendo justo la guerra de las Malvinas entonces nos pusimos a ver qué es lo que decían los diarios en la época de las Malvinas como para que pueda ver que decía el diario La Nación porque tienen la prensa y La Nación y abajo tienen el diario Clarín pero lo que fui a buscar fue el día de mi cumpleaños el día de mi nacimiento más que mi cumpleaños el 28 de septiembre del 69 y revalidó Monzón en una pelea por knockout este su título y lo que más me llamó la atención yo vivía en Flores en ese momento en Fray Cayetanos a Fray Cayetanos al 800 cuando yo ya soy más grande ni me di cuenta pero en ese año se puso a la venta los edificios los departamentos de 21 pisos que había después posteriormente lo de mi casa y estaba toda una página entera vendiendo los departamentos el día de mi nacimiento una página entera de Lero Clarín que estaba vendiendo los departamentos que estaban al lado de mi casa y una cosa que la verdad no no lo puedo creer pero bueno me llamó mucho la atención todo eso muchos recuerdos muchas cosas muy raro ver lo que pasó en el día que uno nació en el mundo en el país de todo estuvo interesante para los que nunca fueron está bueno y es más voy a volver porque quiero tener algunos goles en contexto que me gustaría me gustaría ver qué fue lo que pasó así que bueno nada este lo tengo lo tengo presente para algún laburo periodístico que quiera hacer me gustó mucho mucho de verdad bueno me meto otra vez en el mundo de Racing más allá de esto que conté recién qué fáciles son vamos a decirlo así qué fáciles son los equipos que juegan en el grupo de Racing ayer lo vieron jugar lo vieron ayer todo el partido vi todo el partido vi el segundo tiempo levantó levantó Luqueño en el segundo tiempo lo tuvo lo dominó todo el segundo tiempo no le creó creo que le creó dos situaciones de gol faltando dos minutos nada más pero son muy flojos los dos muy flojos es un poquito un poquito mejor Coquimbo en el primer tiempo le pudo haber hecho un par de goles más y en el segundo tiempo se murieron los de Coquimbo y Luqueño lo tuvo lo tuvo lo dominó y le creó ya te digo dos situaciones de gol faltando muy poquito pero son limitadísimos limitadísimos cada día que paso me ilusiono con la Copa T no bueno por lo menos para pasar de fase en la primera rueda algo que a Racing se le niega en Copa Sudamericana nunca pudo pasar ni cuando se llamaba Copa Mercosur pudo pasar la primera fase siempre se quedó afuera River de Montevideo al lado de estos dos equipos es River River de Argentina no 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 flojísimo flojísimo los dos la verdad que sí bueno yo me ilusiono una vez más con la posibilidad de que Racing pueda seguir adelante dentro de esta Copa porque la Copa empieza en octavo la Copa empieza en octavo bueno está bien pero lo que pasa es que salir segundo es un problema es un problema hay que salir primero no no por eso digo salir segundo es un problema Racing tiene que seguir en esta senda porque tiene equipos que son accesibles son accesibles son equipos que se les puede ganar que vos vas a jugar acá en casa y que les tenés que ganar cuando juegues contra Coquimbo cuando juegues contra de vuelta contra los paraguayos Luqueño contra Luqueño le tenés que ganar le tenés que ganar y tenés que pasar primero y si vas allá después contra los los Brazucas y te toca un mal partido si acá ganaste 3 a 0 perdiendo 1 2 a 0 quedás primero por diferencia de gol seguramente podés quedar primero entonces está dada las cosas como para que Racing pueda pasar primero y siga adelante en la Copa Sudamericana no la caguemos yo lo único que pido no la caguemos basta de hacer el papelón en la primera fase de esta Copa que es peor para Racing que la Copa de Libertadores yo no lo puedo creer que Racing haya pasado siempre de fase creo que una sola vez pasamos en la Sudamericana en la Sudamericana octavos y nos dejó fuera Libertad ¿no? de Paraguay no, Corintia no fue Corintia cuando perdimos no, Corintia no ganó en primera rueda en la que gana Independiente la que gana Independiente después de Libertad nos tocaba Independiente pasamos ahí en octavo pasamos octavo y nos quedamos y nos quedamos fuera contra Libertad de Paraguay basta en serio basta yo lo único que pido lo único que pido que si Racing clasifica para jugar la Copa de la Liga que clasifique Independiente también que quiero que clasifique Independiente ¿por qué? porque creo que le hacemos 5 no menos de 5 le hacemos otra de estas con esa no, no, no los veo jugar y los veo jugar a Racing y no se tiene que plasmar en la cancha eso pero si no te gusta cómo juega Racing ¿por qué ahora decís que le hago más ganas tan fácil? no, no es que no me gusta digo que Racing no me gusta a ver el estilo no, no pero es es apropiado es superior es superior totalmente totalmente pero no es apropiado con con mi gusto futbolístico lo que está haciendo Racing pero está bien es efectivo ganó los partidos ganó las 5 de las 6 finales ganó 5 lo que dijo el técnico está bien está bárbaro mientras gana Racing yo no tengo ningún problema no, por supuesto eso me gusta esa es la actitud esa es la actitud gana Racing super likes no, no, bueno yo que sé prefiero que me gustaba más cuando ganaba con el otro técnico pero nada listo bueno yo me iba contento a ver cuando me iba de la cancha cuando ganaba con Fernando me iba con una sonrisa cuando me voy contento listo no me voy riéndome de la cancha escucha escucha una cosa cómo va Pepi acá pregunta cómo va la calculadora después de este primer tiempo que está empatando Boca Boca 0 a 0 complicada pero vamos a esperar si el partido termina de 0 a 0 como está hasta ahora y Racing le gana Medellín 1 a 0 Defensa y Justicia le gana Newell y gana Estudiante 3 a 0 Racing está dentro Racing está dentro a Boca le faltaría un partido habría que poner partido de Boca que si gana Boca vamos a poner acá Boca 1 a 0 el último partido a ver ahí nos quedamos fuera de Boca no Boca queda dentro y Racing queda fuera si empatan este partido y Boca gana el partido próximo aún ganando Racing obviamente y gana Defensa y Justicia y gana Estudiantes Racing se queda afuera queda con 24 puntos afuera sepámoslo gente sepámoslo bueno a ver sí 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 qué cagada y por qué ¿por qué? porque claro tendría un punto más Estudiantes tendría 25 por el empate de ahora tiene que perder Estudiantes tiene que perder Estudiantes un gol te cambia todo un gol te cambia todo un gol te deja muy adentro si empatan Lanús y Estudiantes también sirve sí pero ahí si empatan Estudiantes y Boca dependés sí o sí de que empaten en ese partido después se te pueden dar los otros dos hay que hablar con Neri hay que hablar con Neri Dominguez mira si hoy gana si hoy gana Estudiantes Racing gana Boca gana Defensa gana y empatan Lanús y Estudiantes Racing se queda afuera tiene 24 no supera Estudiantes que tiene 25 ahora vos fíjate que Racing con 24 clasificó primero en la Copa de la Liga anterior y ahora con 24 se podría quedar afuera sí sí a mí no me gusta la Copa de la Liga pero está bárbaro el producto el famoso producto le termina saliendo bien y estos momentos tienen emoción eso lo que tienen se torna emocionante porque la definición no estoy de acuerdo con la Copa de la Liga lo que no estoy de acuerdo es con el intersonal porque es injusto totalmente es injusto hay equipos que juegan contra nadie y Racing o River y Boca tienen que jugar contra Independiente o River y Boca o Central también o Estudiantes o Tienen que Matar después tenés otro que juega a Nadas y después poner Instituto con Atlético Tucumán o Deportivo Ries bueno mirá Deportivo Ries no sé con quién jugó ahora creo que jugó de la fecha de los clásicos de la fecha de los clásicos que bueno sabemos cuáles son los clásicos de toda la historia River Racing y Gimnasia del grupo B de la zona B en realidad jugaron Godoy Cruz con Instituto Instituto de la zona A Godoy Cruz de la zona B ganó Instituto eh ganó Godoy Cruz perdón das a cero Defensa empató con Riestra uno a uno Defensa con Riestra ahí está otro Defensa no tiene nada que ver y Defensa se podía haber aprovechado ahí tranquilamente podía haber ganado ese partido y terminó empatando hoy estarías hablando de dos puntos más para Defensa que te dejan recontra fuera recontra fuera pero bueno qué sé yo no sé otro más no Belgrano no pelea Sarmiento tampoco Sarmiento juego con Barracas que Barracas está peleando la clasificación en la zona A qué sé yo bueno un saludo a Leonardo Catalano y a Mónica Viviana Di Carlo que se han suscrito al canal con el plan Bismarra muchas gracias a ustedes a todos los que se están suscribiendo económicamente a Esperanza Racingista estamos en el número de ya te digo cuántos a ver son 12 42 63 63 hasta 100 vamos en 100 cortamos bajamos la persiana necesitamos 100 suscriptores con 100 suscriptores nosotros no queremos ser ricos con eso queremos únicamente tener la plata para los premios poder conseguir las cosas laburar comprar algunas cosas para las transmisiones poder viajar si se va más adelante así que si pueden suscríbanse al canal al programa Esperanza Racingista al canal suscríbanse también pero al canal perdón al programa suscríbanse que tenemos libro de Changuito Cárdenas y tenemos el pantalón de García Basso para sortear entre aquellos que están suscritos económicamente al programa a Esperanza Racingista el plan Bismarra sale nada más que 2 lucas el plan Miguel Abastía sale 3 lucas y el plan Milizandro sale 5 lucas por mes ¿qué te da eso? acceso justamente al sorteo del pantalón de García Basso ese que tenemos acá al lado que viene color a huevo porque García Basso pone mucho huevo para jugar carajo bueno muchachos ¿me voy a ver ya por hoy? sí me voy a ver el segundo tiempo bueno vaya tranquilo ¿lo gritan? no no ¿cómo no se gritan? yo no grito goles que no son de Racing no grito goles ¿punio? ¿punio? ¿vamos? ¿no? ¿tampoco? cuando entreno al partido algún puño capaz pero si beneficia ¿no? claramente ajá ¿sabés qué? tuviste pocos likes ¿y por qué no pedimos likes? hoy pedimos suscribir ¿sabés? no ¿sabés por qué? porque o por lo menos a mí o por lo menos a mí que la gente lo diga también del otro lado se me actualizó YouTube y me está quedando muy raro en vez de estar abajo en vez de estar abajo donde viste donde queda abajo siempre para las suscripciones para el like para todo eso bueno ahora tenés que cerrar el chat que está a la derecha como siempre y recién ahí te aparecen las cosas de esperanza abajo tengo todos los videos recomendados qué raro qué onda con eso qué sé yo bueno no yo lo tengo igual que siempre Pepín bueno seré yo que se me actualizó qué sé yo sí Pepi es un quilombo dice ahora es cierto no aparece el botón de like ¿viste? sí sí no sé se actualizó esto y ahora cambiaron todo así que yo estuve un rato buscando un botón de like porque no podía dar no lo encontraba hasta que cerré el chat y ahí me apareció todo bueno acá tenemos 320 likes en este momento ¿eh? 320 me gusta ya se fue ¿no? Ricky ya se fue se cansó de nosotros sí Ricky no ni saludos ahí se lo voy a ver así que no sé qué dice vas es así esa dice 100% chau mi viejo buen fin de semana nos vemos nos vemos el lunes chau 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 bueno me quedo un ratito muchachos para escucharlos si es que tienen ganas de hablar si es que tengan ganas de aparecer bueno los escucho los mensajes de audio que habitualmente ustedes nos dejan en este cierre de semana en el 1127 37 50 69 sonó o no sonó el teléfono a ver yo creo que hay uno dos veo por acá no sé si hay un tercero bueno creo creo hoy tengo acá un poco para fijarme yo también dale a ver dale vamos y quién habla buenas tardes buenas noches buenos días quién habla hola 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 no se escucha no yo no lo escucho de nada no se escucha nada estaba la musiquita pero no se escuchó nada de nada ni siquiera tengo el rebote que eso también me llama la atención que cuando hablo y tengo del otro lado el audio hay un rebote permanente bueno estamos a ver a ver ahora no tampoco buenas ramas Juan de Rosario abrazo grande por el tema Juanfer yo de movida no creo que el tipo te quite velocidad ni nada yo creo que hay que juntar pases cuando los rivales se te meten un poco en la cueva y eso lo hacen el 90% de los equipos de Copa y de la Liga Argentina sacando River Boca Defensa New Bulbar Cantino ahí si podes tener un juego directo contra un equipo que propone y tiene las líneas adelantadas si podes ser directo y rápido pero contra equipos que se te meten a la entrada si o si necesitas gente que te ayuda a juntar pases que te mete un buen pase entre líneas un pase bombeado habilitando un lateral un buen cambio de frente como hace Juanfer Almendra solo contra un equipo que se meta en la cueva le va a costar mucho además de que no concuerdo con que Juanfer te quite velocidad si juntas pases es porque necesitas juntar pases y no Juanfer también demostró que te mete pases entre líneas de manera directa así que bueno creo que es un debate falso bueno gente abrazo grande nos vemos el lunes abrazo qué tal muchachos habla Diego de Caseros yo veo que se hacen cuentas obviamente Racing tiene que ganar por supuesto pero nadie habla de Boca pareciera que Boca o de Cruz ya se arreglará un punto que va a ganar Boca pero no vaya a hacer cosa que que hoy Cruz del Batacazo le pone lo suplente un punto a la domonera y ahí se abre otra llave no pero le pone lo suplente Boca no es gran cosa así que hay que esperar ganar y creo que si Racing gana algún resultado de todos los que que hay se puede llegar a dar ojalá 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 hola buenas tardes Esperanza Roberto José Cepaz un buen programa siempre firme está bien no hay que recuperar los jugadores y la verdad lo que dijeron es verdad con Juanfer juega un ritmo tarda en llegar a los delanteros un tiempito y sin Juanfer se llega enseguida si se notó pero bueno pero Juanfer hace falta si Juanfer hace falta y bueno y hay que ganar nada más yo me conformo que gane viste pero tiene que ganar Racing un aguante Racing con todo el corazón vamos Racing vamos 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 vos sos amargo pecho frío de pendejo te sigo bueno vamos a cerrar el programa del día de hoy gente si con este gráfico que es un quilombo con el pantaloncito de García Basso y con el 0 a 0 en el segundo tiempo ya dos minutos del segundo tiempo están empatando Boca y Estudiante 0 a 0 yo insisto hay alguno por ahí dice Horacio que decidió ganar Estudiante el último partido que juega con Lanús beso Estudiante uno clasifica el otro queda afuera para que clasifiquemos no tiene que ganar Boca o Defensa si está bien lo de Defensa para mí siempre tiene que perder puntos Defensa es sí o sí tiene que perder puntos si no es una complicación y hoy a mi visión me parece que nos conviene que gane Boca me parece que gane Boca sería lo mejor bueno gente a descansar si es que pueden durante todo el fin de semana va a haber un fin de semana con lluvia para quedar centro de casa a cuidar que no hay guita lo que se pueda y a disfrutar con la familia y a esperar con mucha expectativa lo que va a pasar el día martes que vamos a estar con la transmisión de Esperanza Racing Guista el lunes vamos a estar acá también como siempre firme con el pueblo racing guista este y bueno nada que se haga bien todo viejo que se haga bien que se haga todo lindo que nos salgan que nos salgan las cosas para nosotros principalmente ojalá ojalá que nos toque jugar este los cuartos de final de la copa y ojalá que nos toque en algún momento jugar en algún cruce contra los vecinos del fondo que son de cartulina la verdad que son de cartulina un saludo también ahí a Baraclava Maxi este que estuvieron dando una mano en el chat si tenemos pocos likes yo hoy me lavo las manos es cuestión de ustedes dos eso vos Bala vos vos Maxi si pidieron y la gente le dio bola la convocatoria ahí pasa por ustedes muchachos no es para mí estamos muy cerquita seis a seis seis nada más seis suscriptores de llegar a los 18 mil está bien seis suscriptores de los 18 mil si todavía estás del otro lado no te suscribiste al canal de Esperanza Racing Hacelo que es gratis viejo hacelo que es totalmente gratuito no no falta nada ya para llegar a los 18 y nos pueden dar una mano muy pero muy importante listo nos vamos vendimos todo ya está que tengas buen fin de semana Agustín que descanses amigo por suerte va a tener un ratito para descansar un abrazo grande a todos chau chau nos reencontramos el lunes recuerden que también estamos ahí con la cruzada por la valija si este juntando fondos para poder arreglarla les muestro muy ya estaba ahí por decir chau pero ahora vamos a tener que retroceder un poquito estamos haciendo la cruzada para cambiar la valija 50 años de edad es la valija de los equipos de transmisión no tiene rueda acá tiene una rueda por favor que más pero pará de a poquito me está toda raspada acá le falta una rueda tiene un agujero dale muchachos dos ruedas apenas porque están cruzadas esa ya no estoy cansado no, no está ayudando nada más ese es el alias de esperanza racinguista que está abajo de esperanza dejala arriba dejala arriba no, se cae no, tampoco no funciona tajear tajear necesitamos una valija nos tienen que ayudar nos van a ayudar para comprar una valija yo creo que sí yo creo que sí que nos van a dar una mano para poder cambiar la valija esta que es una cosa ya es un espanto está toda rota hoy fui a averiguar valija estuve ahí caminando por el centro arrancan de 115 pero lo que pasa es que me parece que en Mercado Libre hay algunas que están un poquito más baratas 70 lucas más o menos por ahí bueno ustedes yo confío en ustedes que van a ir al alias y nos van a dar una mano para comprar una valija nueva porque la valija no da para más mirá esa valija mirá, mirá mirá como se que para mirá en serio parece un pedal de una bicicleta no, una cosa espantosa bueno listo nos vamos este Esper Racing es ahí lo tienen como para poder hacer la donación económica que ustedes quieran cuando ustedes puedan todo nos viene bien será hasta el lunes ahora sí hasta el lunes a las 6 de la tarde con nuestra esperanza racingista de todos todos los días vamos Racing chau gracias el encenso y fui molquilado no me olvido ese día que una vieja chiflada de ciudad la grecia la costar y la abrimos y la mostramos a la gente está todo bien no, 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 no se puede abrir una vez que la cerramos intentamos verla con eso sin esto no, no, no se puede mirá lo traemos con la gente la tengo que llevar la rueda dale, mostrale a la gente la tengo que llevar así así no, pero tiene una sola rueda la a usted le parece que vamos a hacer una varija así no, 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 no se puede no se puede ah, no se puede la de contación ahora los bosteros al lorenzo y la caña es una bici la de la tarea llenaron dos canchas al mismo día y a vos independiente yo te digo vos sos amargo y pecho frío vos sos amargo y tiratío